Muy buenas tardes con todos. A nombre del Consejo Regional Lima les damos una cordial bienvenida y agradecemos a todos los agremiados y a todos los espectadores por su participación en las actividades programadas en esta semana en el marco del decimoquinto aniversario del CAP Regional Lima. Hoy nos reunimos para llevar a cabo el primer día de exposición de proyectos de tesis presentados para optar el título profesional sustentados y aprobados por unanimidad y felicitación por las facultades de arquitectura con sede en Lima. En esta oportunidad como primera fecha nos acompaña la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Científica del Sur. Estos proyectos de tesis pertenecen a tres categorías, ya sea edificio, urbanismo, paisajismo e investigación. También vamos a iniciar con con las tres presentaciones de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Voy a presentarlos con quien iniciamos. Javier Valero Borjas, él también pertenece a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Su categoría es edificios y el proyecto es centro turístico recreacional sostenible en la Cuenca Baja del Río Lurín. Su asesor es la arquitecta Tania Cama Pérez, así que si la arquitecta está en los espectadores nos avisa para saludarla. Y nada, John, adelante, te doy el pase. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Voy a dar inicio a la presentación del proyecto Centro Turístico Recreacional Sostenible en la Cuenca Baja del Río Lurín, en el Distrito de Lurín, Lima, Perú. Presentaremos los siguientes puntos, empezando por las generalidades. Nos localizamos en el Departamento de Lima, en la región de Lima Metropolitana, en la Cuenca del Río Lurín, específicamente en la parte baja que intercepta con el Distrito de Lurín. Para la formulación del problema, tendremos en cuenta dos factores. Primero, la amenaza latente de un apresurado desarrollo de urbanización no planificado en la Cuenca del Río Lurín. Y segundo, la presencia de hospedajes y centros de recreación por la amplia variedad de atractivos turísticos del Distrito. Se formula dos preguntas. ¿Cómo podemos intervenir las áreas verdes de forma controlada para lograr su preservación? Y también, ¿qué consideraciones deben tener los centros turísticos en el Distrito de Lurín? Es así como surge el tema del Centro Turístico Recreacional Sostenible, teniendo como problema general cuáles deben ser las características de diseño arquitectónico que debe presentar este centro turístico. Nuestro objetivo general será el determinar cuáles deben ser estas características, las cuales serán centradas en cuatro objetivos específicos. Especificar qué elementos de la arquitectura sostenible y biofílica se aplicarán en el diseño. Detallar cuáles son los estándares de accesibilidad universal que deben aplicarse. Indicar cuál debe ser el material predominante óptimo para el sistema constructivo y establecer el programa arquitectónico. Los aportes del proyecto se centran principalmente en cuatro aspectos. El aspecto sociocultural, un aspecto turístico, un aspecto ambiental y un aspecto urbano. Dentro de nuestro marco teórico definiremos algunos conceptos importantes propios del proyecto. Como la accesibilidad universal, según Leon Dow, una norma española, lo define como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, productos, así como objetos o instrumentos para que sean comprensibles, utilizables y practicables en igualdad de condiciones por todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad se agrupan en grandes grupos, en cinco grandes grupos, los cuales son la discapacidad motriz, mental, visual, de lenguaje y auditiva. El turismo, según la Organización Mundial del Turismo, se define como el fenómeno social que consiste en un desplazamiento territorial de un grupo de individuos que fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia a otro. Los recursos turísticos que incentivan esta actividad, entre ellos tenemos los espacios naturales, el patrimonio cultural, artístico, histórico, el folclor, entre otras actividades que el Distrito de Lurín presenta. Y el impacto turístico definitivamente es positivo en estos tres aspectos. La sostenibilidad se define como el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Y presenta tres aspectos, el aspecto ambiental, el aspecto social y el aspecto económico. La biofilia es el vínculo que tiene el ser humano hacia la naturaleza y cómo su relación con ella puede ofrecer beneficios positivos para la salud física y mental de los individuos. La arquitectura biofílica sería aquella que presenta los criterios de la biofilia en su propuesta. Los tres aspectos de la biofilia se dividen en la naturaleza en el espacio, que es la presencia de elementos de la naturaleza dentro de la arquitectura, las analogías naturales, que hace mención a contornos, patrones, texturas, formas, olores, que hagan remembranza a la naturaleza y la naturaleza del espacio, que es la capacidad que tienen los espacios de ofrecer tranquilidad, confort, seguridad a las personas. Los aspectos básicos del proyecto. Nos ubicamos en la carretera Panamericana Sur, kilómetro 29 en el cruce con la vía Lurín. La superficie total del terreno es de 44.672.50 metros cuadrados. Los vientos predominantes, debido a la presencia del río, vienen desde noreste hacia suroeste. El asoleamiento va de este a oeste, con una ligera inclinación hacia el norte y presencia de radiación solar. Sobre la factibilidad del proyecto, nos encontramos en una zona de amortiguamiento del santuario arqueológico de Pachacama, que como pueden ver, se encuentra bastante cerca. Esta zona, también por la presencia de áreas verdes, es catalogada en uso de suelos como ZD, una zona de tratamiento especial. Justo por esta condición, es que los parámetros se restringen de la siguiente manera. El uso puede ser recreacional o agrícola. El coeficiente de edificación de 0.4 con un área libre de 80% como mínimo y máximo dos niveles de organización. El terreno es accesible, puesto que presenta dos intercambios viales, uno en la avenida San Pedro y otro en la antigua Panamericana Sur. Como resultado de la investigación, para la arquitectura sostenible se tienden algunos resultados, tales como el uso de materiales amigables con el medio ambiente, el aprovechamiento de las energías renovables con paneles fotovoltaicos, generadores eólicos, la difusión de los atractivos turísticos de Lurín, la presencia de módulos de venta artesanal y venta gastronómico dentro del proyecto, generación de empleo, construcción con materiales locales, ahorro energético, entre otros. Dentro de la arquitectura biofílica, se tiene la presencia de abundante vegetación, que incluyen arbustos, árboles, flores aromáticas, conexión visual de las principales áreas, propuesto de una laguna artificial, el aprovechamiento del sonido del río, diseño con base hexagonal, usando el principio de los fractales, amplias vistas abiertas, zonas de tranquilidad, entre otros. Sobre la accesibilidad universal, el uso de carteles informativos fácilmente ubicables, el manejo del lenguaje de señas, el diseño con guías podotáctiles en toda la extensión del terreno, tecnología sonora, placas en lenguaje braille, uso de rampas de no más de 8%. Dentro del sistema constructivo predominante, se hará uso del material del bambú para las estructuras y acabados de arquitectura. La propuesta arquitectónica. Esta sería la vista aérea, el plan del proyecto, haciendo uso del principio de fractales con base hexagonal. La accesibilidad se da por la carretera panamericana sur, siendo la de rojo la accesibilidad principal peatonal, las de celeste la accesibilidad vehicular, y las de azul la accesibilidad de servicio. Las zonas son, la zona de seguridad, la zona de recepción, que en el segundo nivel tiene las oficinas administrativas, la zona de restaurante turístico, una zona de venta gastronómica para la difusión de comida local del distrito de Lorín, una zona cultural, la plaza anfiteatro, el bío huerto, zona de recreación activa, que incluyen juegos libres, piscinas, incluyendo una piscina temperada, losas multideportivas, zona de recreación pasiva, para realizar actividades de picnic y camping, el alojamiento, compuesto principalmente por búngalos, y los servicios internos, generales y complementarios. La circulación de amarillo es el flujo de los usuarios, y es diferenciada del flujo del personal administrativo y el personal de servicio. Algunos módulos importantes, haciendo uso del sistema de bambú, la recepción, administración, la cual cuenta con escaleras de evacuación, zonas de almacenamiento, zonas de servicio y una circulación diferenciada. El restaurante turístico, también con una circulación diferenciada de las áreas de comensales y las zonas de servicio, escaleras de evacuación, lo mismo que se repite para el segundo nivel, el cual cuenta con una zona de bufets. El área de venta gastronómica, que cuenta con un patio de comidas y módulos cedidos a los concesionarios del distrito, para que puedan hacer, ofertar lo que serían platos típicos del urín, como podrían ser el chancho al palo, los chicharrones, la pachamanca. Una zona cultural. Esta zona cultural cuenta con un área de ventas, ventas de artesanía, propias del distrito del urín, una sala de usos múltiples y un taller de artesanía. Los búngalos, categorizados en tres tipos, matrimoniales, búngalos familiares y búngalos grupales. Esto de acuerdo a las tendencias que tienen los turistas luminenses. Aquí tenemos algunas vistas del proyecto. Este sería el acceso principal. La plaza de recepción. Esta es una vista del área administrativa hacia la plaza anfiteatro. Esta es una vista de las terrazas del restaurante turístico, resaltando siempre que debe haber una conexión visual con la naturaleza y también el aprovechamiento de los aromas según el carácter de la biofilia. Este sería el patio de comida donde los usuarios pueden decidir por qué módulo recurrir para degustar los platos del urín. Esta es la zona cultural. Una vista de las piscinas. También una piscina temperada. Zona de juegos libres. También juegos para niños. Losas multideportivas. El área de picnic. La zona de búngalos con una vista a la laguna artificial, haciendo uso de los principios de fractales. Esta sería el área de los búngalos matrimoniales. Esta sería una vista del segundo nivel de los búngalos familiares. Se puede observar el uso de los paneles fotovoltaicos y los aerogeneradores. Esta es una vista del corredor de los búngalos grupales que da hacia el área de picnic. Como conclusiones, se presenta la búsqueda del confort natural en el proyecto, la utilización de energías renovables solar y eólica, además del tratamiento de aguas residuales mediante la reutilización de aguas grises y biodigestores. Integración de actividades culturales locales propias del lugar e inclusión de las actividades económicas del sector gastronómico y artesanal. El aprovechamiento de amplios espacios abiertos, de los espacios fértiles. El acondicionamiento de los parámetros y conceptos de la arquitectura biofílica. El proyectar pensando en la accesibilidad universal en todas las áreas del proyecto y el uso del bambú como material arquitectónico y estructural predominante. Muchas gracias. Ok, John, muchísimas gracias. Igual me gustaría que hagas mención a tus asesores nuevamente. De repente nos están escuchando o recuerden ustedes que estas presentaciones lo pueden volver a ver en el Facebook del CAP Regional Lima. Ahorita les coloco la dirección en el chat. Así que, John, que le agradezco tu presentación. Menciona a tus asesores. Así que, y ahí seguimos con el siguiente. Claro que sí. Definitivamente un agradecimiento especial a mi asesora, la arquitecta magíster Tania Cama Pérez, que fue quien me dio la orientación inicial hasta el proceso final. Y un agradecimiento también muy grande a mi casa de estudios, la Universidad Nacional Federico Villarreal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, John, por tu presentación. Así que continuamos con Milagros Vanessa Portillo. Milagros Vanessa Portillo Tejada, me faltó el segundo apellido. También ella es de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Este, el nombre de su proyecto es UALPARI, primer museo de arte digital dedicado a la cultura peruana, en honro al bicentenario. En honor debe ser al bicentenario. Así que, este, Milagros, adelante. Puedes ir compartiendo pantalla. Buenas tardes, Público General. El día de hoy presentaré el proyecto arquitectónico Museo Peruana de Arte Digital. La realidad problemática de la investigación tiene como antecedentes el desarrollo tecnológico de la Cuarta Revolución Industrial, que ha generado importantes efectos sociales, económicos y políticos. Esto ha producido la aparición de nuevos perfiles de usuarios y nuevas demandas sociales, los llamados nativos e inmigrantes digitales. En estos tiempos, caracterizados por una intensa interacción digital y saturación de contenido, donde es más valorada la experiencia sobre el aprendizaje tradicional, las clásicas y distintas de los museos ya no conectan más sobre los nuevos usuarios. La reinvención de la propuesta de los museos es una necesidad imperante ante el anacronismo de los museos tradicionales, teniendo como gran reto las nuevas formas del acercamiento de estas audiencias. Bajo estos nuevos estilos de vida actual y más aún tras la pandemia COVID-19, la educación e interacción de las nuevas personas se obtienen primordialmente a través de los nuevos medios digitales. La relación entre los museos y la aplicación de las tecnologías se acorta. El arte digital representa un espacio y una oportunidad para conectar la difusión y la creación de la formación de los nuevos géneros artísticos, así como la creación de las nuevas tecnologías para el aprendizaje e interacción de los visitantes en los nuevos museos. Existen numerosos antecedentes de investigación de la aplicación de estas tecnologías y una tendencia investigativa creciente de la aplicación de estos recursos digitales en los espacios museísticos. En síntesis, la investigación cuantiosa realizada demuestra que existe una crisis conceptual en los museos actualmente. Se ha detectado la necesidad de implementar herramientas digitales en los museos para generar interacción y estimulación de los visitantes. El nacimiento y el despegue del arte digital actualmente. La necesidad de difundir cultura de y para los peruanos. Es decir, la aplicación de los avances tecnológicos en la industria cultural exige inevitablemente reestructurar en fondo y en forma los museos para permitir al sector cultural seguir sirviendo a la sociedad. En ese sentido, el objetivo de la presente investigación es determinar cuáles deben ser las características arquitectónicas que debe tener el Museo Perano de Arte Digital en el 2022 en Chorreos. Determinar las características de los nuevos ambientes expositivos que requiere el Museo Perano de Arte Digital. Determinar las características formales del proyecto arquitectónico que representen la identidad y la cultura andina y determinar qué tecnologías aplicarían en el museo. Como puntos claves de la investigación se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, la semiótrica del diseño andino como base del diseño de la fachada y de los ambientes y la interacción. Pero, ¿qué es el arte digital? El arte digital es una disciplina creativa que utiliza los recursos digitales, ya sea para la elaboración de la obra o el ámbito donde pueda ser difundida. Por ejemplo, la fotografía, la pintura, la escultura digital, la animación digital, la realidad virtual, la inversiva, las instalaciones inmersivas, el arte generativo, etc. Sobre el museo digital no existe una definición establecida aún porque es una rama nueva, pero para la aplicación en el presente proyecto se plantea como un espacio museístico físico que utiliza las tecnologías y medios digitales para la difusión, apreciación y producción del arte digital. La tesis propone hacer uso de las características intrínsecas del arte digital en beneficio de cubrir las necesidades actuales de los museos, aportando la brecha existente entre los museos tradicionales en el contexto de la era de la digitalización. El proyecto se situó en el distrito de Chorrillos, departamento de Lima. La creación de los museos de arte digital es muy reciente. Eso no tiene como antecedentes el primer museo de arte digital en Tokio del 2018 y el Museo de Taller de las Luces en París. Como vemos. Para el marco territorial se ponderaron características como usos compatibles, el área disponible, accesibilidad al predio, carácter del entorno, la selección del... y para la selección del predio. Como vemos. El predio está ubicado en el eje cultural Barranco Chorrillos. Es decir, que además de encontrarse en el cono sur de la ciudad en búsqueda de la descentralización, presenta continuidad con el corredor Barranco Miraflores, conectando el predio con los municipales museos del circuito Barranco, con el Museo Pedro Dios, más de electricidad, de merotestino, el MAC, la plaza de Barranco y esa Chorrillos, la bajada de Agua Dulce, el Rancho Apurado, entre otros. El terreno tiene acceso desde la avenida Chorrillos y Colinta con los acantilados de la costa verde de Barranco, la altura de Malecón Grau y la playa Agua Dulce, representando un potencial registro importante. Posee zonificación RDA y compatibilidad con Museo de Arte. Para el marco tecnológico se han investigado diversas tecnologías como realidad virtual de aumentada, impresiones 3D, uso de pantallas interactivas, pantallas hemisféricas de cúpulas con tecnología 6 Max, sonido inmersivo, tecnologías, iluminaciones 3D, desinfección de luz UVC para COVID-19, Urban Sun. En el Perú se ha ido implementando pocos avances en los museos de parte del Ministerio de Cultura como realidad virtual y aumentada, pirámides, sonográficas, recuerdos digitales, entre otros. En cuanto a la dimensión conceptual, se ha resuelto considerar al usuario como centro de proyecto priorizando interacción e inmersión, la creación de una marca y identidad MAP y considerar como punto de partida el diseño museográfico. Se ha unido dimensión tecnológica y diseño museográfico como vemos en la siguiente tabla. para poder tener los siguientes ambientes. Uno, sistemas de proyección láser denominado mundo imaginario que utiliza proyecciones sobre pisos y muros para producir recreaciones artísticas y generar inmersión en los visitantes en pisos y paredes. La sala de exposiciones paredes y tenderantes para exposición e interacción de fotografías, pinturas y animaciones digitales mediante interacción de batallas LED en paredes. El domo IMAX que utiliza la tecnología de pantalla semisférica en cúpula en una mierda de forma de cúpula que permite la proyección de contenido como mapa estelar cósmico andino y con celaciones entre otros. Como esto. El cubo 10D Experience que está compuesto por una pantalla de tecnología 10D montadas en paredes, pisos y techos generando una sensación de cubo 10D de dimensión multisensorial. La plazoreta exterior performance que es un ambiente del aire libre destinado a la subdisciplina del arte performativo digitalizado. El mirador interactivo que propone utilizar la pantalla interactiva en el punto más oeste del predio para generar la superposición visual del malecón costa verde recreando escenarios utópicos o históricos. La sala cápsula patrimonial que busca recrear entornos físicos y virtuales haciendo uso de la hiperrealidad generando regoleos fantásticos revalorizando temáticas de patrimonio peruano. La biblioteca digitalizada que busca reinterpretar el concepto de biblioteca tradicional para democratizar la cultura y el acceso a internet proporcionando sus instrumentos digitales y aprovechando las vistas al malecón de la costa verde. Se propone incluir un ambiente de forma cilíndrica con pantalla 270 de alto variable como biblioteca mungular interactiva. La dimensión formal se propone utilizar como base la simétrica andina utilizando el simbolismo comparativo las leyes de formación armónica de la iconografía geométrica andina y principios de ordenamiento cromático. De la siguiente manera, para la composición volumétrica de la fachada se consideraron los principios de formación armónica como rectángulo raíz de 2 y el cuadrado llamado pacha, así como los principios de bipartición y tripartición. Como elemento de simbolismo se plantea por representar el jana y kai y el luchu y pacha como elementos compositivos de la fachada principal coronada con el domo reflectante como simbolismo del jana en pacha. Se utilizaron representaciones de tejidos antinos aplicados en la escalera espiral como iconografía geométrica en la textura de la fachada de los laterales y como paleta cromática se implementaron los valores cromáticos primarios blanco, negro, amarillo, ocre, concreto, liturado, que son base de la paleta cromática andina. En la fachada posterior se han aprovechado las visuales formando terrazas para las zonas de lectura de la biblioteca digitalizada de descanso de cafetería así como los principios de formación geométrica. Se utilizaron los principios de identidad marca museo el símbolo de la cruz chacana como elemento de síntesis de leyes de formación andina de la simétrica andina. Como resultante de la dimensión formal se presenta el programa arquitectónico. Por toma de tiempo estamos presentando los planos de semisótano el primer piso las exposiciones del primer piso el segundo piso las exposiciones del segundo nivel el tercer nivel exposiciones del tercer nivel y la azotea las vistas 3D zona posterior de vistas 3D miradora cromo biblioteca biblioteca desde adentro restaurante vista hacia el acantilado de la Costa Verde y como recomendaciones finales se recomienda incorporar las tecnologías de la comunicación TICS en los espacios museísticos dentro del sector público promoviendo la reinversión conceptual arquitectónica de los museos enfocada a las nuevas demandas de los usuarios aplicar el diseño de la experiencia del usuario en la museografía interactiva promoviendo nuevas formas del acercamiento de las audiencias del sector estimular entretenimiento educativo en el diseño de la propuesta del guión museográfico planteado en los nuevos espacios museísticos que debe estar vinculado intrínsecamente a la propuesta formal funcional de los mismos gracias ok ok Vanessa Portillo muchísimas gracias Vanessa por tu exposición así que iniciamos también con Adriana Lorena Guerrero del Pino ella también es la Pontificio Universidad Católica del Perú el nombre de su proyecto es Red de Cuidados Comunitarios para la VG Saludable y Activa en San Juan del Urigancho sus asesores hay que mencionarlos es el arquitecto Luis Rodríguez Silvana Corro Betty Chachés y Gustavo Díaz así que Adriana bienvenida ¿Qué tal? Gracias Inicie Bueno mi proyecto se titula Cuidados Transversales Red de Espacios Comunitarios para la VG saludable y Activa en San Juan en Urigancho en la ciudad de Lima llena de millones de habitantes en Doña Rosa que percibe dificultades para movilizarse y realizar sus actividades cotidianas debido a la relación inclusiva con el espacio público su vivienda en laderas cuyo único acceso son escaleras incrementa su limitación de desplazamiento autónomo con distancias largas a pesar de ello busca adaptarse pues es jefa de hogar y convive con sus nietos lamentablemente Lima posee un 60% de población adulta mayor en situaciones semejantes desatendidas impidiéndoles promover una calidad de vida digna pero como la ciudad ha influenciado en la dependencia inseguridad y soledad de adultos mayores entendiendo que en Lima el proceso de envejecimiento resulta en perfiles heterogéneos influenciados por elementos económicos físicos y sociales debilitando dicho envejecimiento esto sucede de modo crítico en San Juan del Urigancho tras comparar la densidad poblacional total con otros distritos de igual modo considerando el nivel socioeconómico bajo y la carencia de infraestructura de atención y cuidado siendo el distrito más poblado de Lima cuenta con un 13% de adultos mayores sobre un millón de habitantes la ocupación del distrito se dio en el tiempo con barrios informales donde la autogestión promueve un fuerte sentido de vida comunitaria convirtiéndose así los barrios en principales contextos de socialización por lo que el día de hoy un 42.5% de adultos mayores busca envejecer en él como el espacio urbano tal de San Juan del Urigancho limita un desarrollo activo y saludable de adultos mayores desde la accesibilidad como se mencionó posee como infraestructuras hacia las laderas las escaleras ella limita sus recorridos reduciendo su espacio cotidiano y tiempo libre a sus hogares además en todo el distrito las infraestructuras de cuidado existentes solo son dos centros adultos mayores como equipamiento público recreativo que resulta poco accesible e insostenible por el déficit de atención centralización y carácter edificatorio tradicional es así que dicha infraestructura se reconoce como oportunidad para descentralizar el cuidado institucional a una posible red de espacios comunitarios más próximos accesibles y seguros asimismo la invisibilización de este grupo etario y sus dinámicas cotidianas son reforzadas con características excluyentes del espacio público estas son las canchas deportivas como principal encuentro en los barrios que no ofrecen ambiental o abandono o subutación señores como Juan presencia una mayor dificultad de recrearse desde el encuentro sin embargo existen espacios donde los adultos mayores poseen roles autónomos permitiéndoles una relación activa con el barrio por ejemplo en bordes de cancha de tierras algunos señores forman huertos gracias a conocimientos de jardinería que fomentan estímulos ambientales ante dicha carencia también están aquellos con su centro económico independiente y técnicas creativas para emprender a través de ventas ambulatorias sin embargo las actividades productivas no suceden únicamente en el espacio público sino en el límite de lo público privado donde la flexibilidad de los umbrales de las viviendas permite escenarios de cuidado mediante comedores comunitarios o talleres técnicos productivos siendo la oportunidad para visibilizar y fortalecer dichos roles con su aplicación de saberes es así que se identifica al barrio arriba Perú como una suma de espacios de conflicto y oportunidades potenciales para transformar el espacio público desde las dinámicas cotidianas se critica se critica como la noción de cuidado se ha trastornado hacia edificios institucionales restándole al barrio y a la ciudad la capacidad de agente de cuidados y oportunidades de desarrollo a la diversidad de habitantes y de continuar con el modelo urbano actual hacia el 2035 3 de 10 adultos mayores vivirían en barrios y ciudades no adaptadas a sus necesidades afectando a la calidad de vida por todo ello es necesario redefinir los barrios aplicando un concepto de cuidado interseccional dotando así de mayor agencia a adultos mayores entonces ¿cómo se puede reivindicar e integrar los roles cotidianos de adultos mayores para asegurar el envejecimiento saludable y activo en San Juan del Urigancho? se considera al barrio arriba Perú como un modelo representativo para consolidar escenarios de cuidados interdependientes bajo tres acciones urbanas rehabilitación de caminos inaccesibles en bordes de heladera reconfiguración de espacios públicos subutilizados y la activación de umbrales en viviendas adaptadas logrando en su conjunto se consolide la red de espacios de cuidado comunitarios donde se pueda transitar con seguridad y a su vez experimentar escenarios incentivando el encuentro intergeneracional y reivindique al adulto cómo construir la red de cuidados se gestiona a partir de relaciones organizativas junto con la comunidad y el apoyo de instituciones es así que el proyecto apuesta por la subversión de los cuidados privatizados hacia lo comunitario de manera que desde los construidos se apueste por una arquitectura modular de fácil construcción acondicionándose y adaptándose al espacio público apoyando la economía local aprovechando los saberes de quienes trabajan en el abastecimiento y construcción de piezas metálicas para la construcción comunitaria en el primer escenario se propone el acondicionamiento de la zona de laderas pues muchos necesitan un descenso más seguro y amigable por lo que se rehabilitan los caminos inaccesibles en una hectárea del actual huerto intramuros a un colegio mediante la concatenación de rampas seguras y estancias a un nuevo paisaje barrial y que eliminando las barreras previas se conforma un escenario ecológico creando una mejor relación con los vecinos devolviendo a la cuota más alta su capacidad de encuentro mirador en el descenso se encuentran estancias de calma y contemplación aplicando conceptos de gerontología ambiental enfocadas que los usuarios sean acobijados por un catálogo vegetativo con condiciones hídricas pertinentes hacia la cuota más baja del parque se recompone la calidad ecológica del espacio público gracias a la gradiente de olores y sonidos donde ahora doña Rosa puede descansar al retorno de su chequeo médico en este espacio le sirve a usuarios como el señor Sergio quien ha conseguido una nueva actividad en el colegio que talleres de huerto junto a niños y niñas esta relación es gracias a la inmediatez al equipamiento abierto del colegio ahora al parque se rescata la instalación particular del mobiliario efímero y ambulatorio para configurar un módulo de escala menor con la implantación del módulo andamio se obtiene una primera configuración de fácil construcción y replicabilidad este módulo permite ser un punto de referencia entre el inicio de la zona más pasiva ecológica y otra activa de participación para lograr la sostenibilidad ecológica se implementa un sistema de tratamiento de aguas grises en las viviendas colindantes usando la pendiente para dicha red de tratamiento decantando así en algunas contemplativas el parque adquiere así un nuevo perfil urbano tras diferentes texturas y componentes del suelo facilitando el desplazamiento autónomo permitiendo desde el paisaje se visibilicen el rol como coordinadores de huertos comunitarios con apoyo de la comunidad con el barrio por medio de la reconfiguración del espacio público subutilizado donde la inclusividad es impulsada por nuevos escenarios ludicos motrices como el anfiteatro para presentaciones culturales o piletas de agua como continuidad del paisaje y mayor interacción es así que se permite a doña Julia poder realizar ejercicios por la tarde y referirse en las piletas en días calurosos pero para desplazarse cómodamente es necesaria la transformación del paramento por ello la ciudad le devuelve la autonomía y participación del adulto mayor desde una relación más adecuada con el suelo dado que el envejecimiento comporta una serie de cambios en el desplazamiento que con unas particularidades como la seguridad lente y altura de pisadas se precisarán áreas de mayor fricción regularidad y con mínima cantidad de juntas requieren un catálogo de texturas de suelo siendo para el tránsito fluido piezas de adoquines de concreto hacia zonas de mayor actividad y fricción se apuesta por adoquines de mayor dimensión o una alternativa de tierra apisonada como pavimento de transición blando continuando el recorrido se configura el dispositivo arquitectónico de escala intermedia para la construcción de los módulos se opta por elementos metálicos como material presente en el barrio buscando además cambiar su concepción actual de privatización hacia la apropiación colectiva por ello el sistema de andamio se propone como solución constructiva en una primera etapa por su inmediatez de instalación fácil construcción y bajo costo al obtener las piezas en talleres existentes en el barrio su estructura modular permite programas como módulos de venta de la producción de huertos asientos o servicios higiénicos en donde ahora la señora Carmen puede vender hierbas dramáticas junto a su vecino de esta manera se conforma un espacio intergeneracional que rehabilita al adulto mayor desde su rol económico independiente para el tercer escenario los lazos sociales se potencian en este nodo urbano más activo del parque la sinergia de actividades desde el centro adulto mayor actual se implementa a través de una construcción y gestión comunitaria para transformar el espacio público dando pie a la conformación del módulo catalizador de actividades culturales y de servicios comunitarios se apuesta que aquí se lleva el dispositivo arquitectónico los lineamientos de modularidad flexibilidad y adaptabilidad al máximo a través de una configuración regular y lineal que conforma una serie de espacios y que se emplaza en una grilla ortogonal de texturización y colorización del pavimento este se forma como una galería alargada atravesable que configura umbrales entre la cancha deportiva y la plaza recreativa además para la configuración arquitectónica del módulo su énfasis de carácter intergeneracional se considera la antropometría estudiada del adulto mayor posibilitando que se sinteticen los espacios en diversos módulos propuestos los cerramientos verticales de piezas metálicas sujetan paneles de texturas lisas para componer cerramientos livianos y con gradientes de permeabilidad visual para el cerramiento horizontal se incorporan unas telas para una cobertura ligera y lúdica permitiendo la expansión del dispositivo es así posible que el señor Sergio acompañado en danza mientras la señora accede a una campaña de la fundación conformándose una congregación segura entre dos espacios divergentes creando filtros de estancias y actividades del parque hacia el cuarto escenario se reivindica adultos mayores como sujetos productores esta vez la señora Rosa encaminó al mercado anda con mayor tranquilidad a lo largo de un nuevo tratamiento de vías que activan umbrales de vivienda como puntos en la red por su capacidad de albergar distintas dinámicas comunitarias en esa etapa doña Julia tiene una oportunidad de reforzar su medio económico autónomo con su taller de costura a través de la extensión del umbral de su casa hacia la calle sea desde un sector de pensionistas jubilados o autoempleados activos e inactivos el proyecto apuesta que la gestión de los módulos se concrete bajo el apoyo económico del gobierno local ofreciendo espacios alternativos de nuevo uso comunitario como comedores talleres de carpintería y textiles cuya dimensión se relaciona a la tipología de calles y sus flujos peatonales siendo así como se fortalece el sentido de pertenencia de la señora Gloria a partir de talleres que amplíen el límite de un público en vendedor colectivo es así que la red de espacios de cuidado gestionada de manera colectiva se plantea con carácter de replicabilidad junto a la redefinición del suelo y espacio público en contextos urbanos de nuestro territorio en carencias de habitabilidad y que al descentralizar el edificio institucional de cuidado generacional por un catálogo de módulos comunitarios otorgue respuestas inmediatas adaptándose al espacio público donde habiliten adultos mayores en condiciones dignas para construir un envejecimiento saludable y activo que promuevan autonomía solidaridad y participación intergeneracional gracias tu audio angela ah discúlpame gracias gracias adriana por tu exposición igual al final me gustaría que siempre mencionen a sus asesores de manera de agradecimiento por obviamente seguir sus proyectos con ustedes así que mientras se va preparando kelly adriana tus últimas palabras ah bueno si agradecer bastante al apoyo de las asesorías de del lucho del lucho rodríguez de beti gustavo y silvana que me ayudaron me apoyaron bastante en el camino del desarrollo de la tesis ok igualmente muchísimas gracias a ellos porque obviamente son su guía ¿no? llevar a cabo estos importantes proyectos para ustedes así que a ver kelly ¿estás en línea? para que continúes tú gracias adriana por la exposición kelly ¿estás en línea? buenas tardes ¿me escuchas? hola ¿estás en mi presentación? sí si es lo que estás proyectando sí perfecto está a pantalla completa disculpen sí está en pantalla completa muy bien buenas tardes mi nombre es kelly que estoy con dori gómez y mi proyecto final de carrera se tituló parque cultural agrícola metropolitana crianza de lo productivo y sagrado en el valle bajo del río lorín agua y agricultura el valle bajo del río lorín se ubica al sur del río metropolitana y es desde el siglo veinte disculpen se ve toda la pantalla completa porque creo que está como está congelada ¿no? a ver a ver hazle siguiente a ver si ahora sí si está pasando puedo comenzar bueno mi proyecto final de carrera se tituló parque cultural agrícola metropolitana crianza de lo productivo y sagrado en el valle bajo del río lorín a partir de la gobernanza de sus recursos cídricos agua y agricultura el valle bajo del río lorín se ubica al sur de lima metropolitana y este es el siglo veinte el último valle verde de la segunda ciudad más grande del mundo ubicada en un desierto en un contexto global donde se advierte que la escasez de agua se viene agravando en una afectación directa a la seguridad alimentaria de las ciudades del mundo las cuales están tomando acciones dentro de su planificación y gestión frente al cambio climático para lima el valle aparte de sus altos valores funcionales frente a esta problemática global es un paisaje cultural agrícola único donde además de su alto valor productivo y complejidad ecológica entre lomas concentran a red de huacas de alto valor patrimonial que lo unen a partir del capa ñan a un sistema transversal de topografía sacralizada entre Andes y Costa donde se criaba el agua y la chacra permitiendo la extensión de suelo fértil a través de sociedades bajo principios que entendían y cultivaban los ritmos de su territorio como un solo paisaje agrario vivo sin embargo en los últimos 25 años aproximadamente dos tercios de suelo agrícola inicial se han transformado a usos urbanos que fragmentan su tejido y alteran la hidrografía de su cuenca afectando la principal estrategia de vida del 90% de su población local debido principalmente a la baja rentabilidad de un sistema agrícola dependiente por un lado a la temporalidad de su río con bajos ingresos en tiempo de viaje y pérdidas en periodos de inundación y por el otro a monocultivos vulnerables donde aguas residuales desechos y agroquímicos de esta actividad contaminan su principal sistema natural estructurante y único espacio de vida colectiva el río Lurín teniendo como consecuencia la pérdida de su identidad territorial y la degradación de sus valores patrimoniales a estos conflictos se le suman cambios y ajustes en su solidificación la falta de una normativa que proteja su territorio y lo integre a un plan sostenible de conexión con las redes de la ciudad en este contexto la ejecución del proyecto de vía periurbana que uniría los tres valles en un solo eje productivo estructurante genera una visión distópica de nuestro último valle verde bajo este panorama el proyecto se pregunta ¿es posible generar un modelo territorial de protección y puesta en valor del valle bajo del río Lurín en la rentabilidad de su identidad territorial? ¿es posible repensar agricultura a partir de una convivición ancestral? para ello se tomó como lugar de estudio la matriz entre la quebrada de Menchay el núcleo de mayor presión urbana actual y las lamas atosiza en una puerta entre paisajes de gran valor la ciudad y el parque Paul Paulette como gran detonador de esta figura metropolitana entre quebradas hoy la conservación del valle será también un reencuentro entre naturaleza deidades y seres humanos entendiéndolos nuevamente como parte de un solo ecosistema el río y sus canales son la mayor oportunidad para estructurar el parque en territorio centralidad y vida las estrategias integrales de este proyecto son restaurar definir articular y evidenciar y fortalecer restaurar el balance hidrológico integrando una red azul de captación módulos de limpieza y reservorios a un sistema secundario de distribución e irrigación en tiempo de estiaje se agregan y se adhieren a este sistema humedales artificiales donde se infiltra y se retorna el agua al río en una mejor calidad así por un lado se genera una red de espacios públicos con reservores abiertos para riego agrícola y educación ambiental y por el otro se blindan y protegen parcelas a partir de balsas de la minación multifuncionales que toman los periodos de inundación como la oportunidad de recarga del reservorio más importante del paisaje agrícola el acuífero a esta red de infraestructura resiliente y de recarga se le integran balsas de captación hacia sus lomas en el aprovechamiento de su niebla y correntillas definir bordes de transición los canales principales definen áreas intermedias de mitigación y permiten el recultivo de bosques nativos articulados por ecotonos que fertilizan y vuelven sus parcelas más resistentes a plagas de manera natural conectando una red verde que atrae y da continuidad biótica a las especies endémicas de sus lomas sobre su suelo productivo así se va definiendo un agrosistema de agricultura más competitiva segura y regenerativa con gobernanza sobre sus recursos hídricos con la extensión de pluricultivos en un sistema rotativo y estacional articular y evidenciar huacas y su relación con el territorio se propone formalizar el camino inca el río lurín y el canal mirador actual de lomas como corredores longitudinales que definen la figura del parque una red de senderos donde se retoman las huacas como los ejes transversales de mayor jerarquía conectando la matriz y su producto único a las redes de movilidad de la ciudad de igual manera los ecotonos acompañan otros sistemas de movilidad de mínimo impacto como la bicicleta y senderos peatonales que conmemoran antiguas rutas de peregrinaje una red que termina articulándose con caminos funcionales de uso agrícola fortalecer el ciclo productivo alimentario en puntos de convergencia un valle patrimonial como lurín necesita repensar integrar y rehabilitar sus espacios patrimoniales así las huacas y sus áreas de influencia se convierten en las rótulas necesarias para diversificar y complementar el programa agrícola en un valor agregado de su producto y un modelo de uso público que brinda otras alternativas rentabilidad a sus centros poblados desde este programa que fortalece el producto agroecológico a partir de una ruta de camino agrícola y cuenta su historia a través de los bosques nativos parcelas río y lomas a través del modelo de uso público se desarrollan dos tipos de intervenciones un sistema de centros agrícolas y un sistema de espacios comunitarios donde los actores reciben y dan dignificación al trabajo agrícola a partir de un programa que ayuda a conmemorar y dignificar tanto su saber como el hecho de poder tomar nuevas prácticas agrosostenibles ambos sistemas se complementan con un grupo de propuestas modulares que funcionan como pérgolas temporales para las festividades bioferias y mercados orgánicos finalmente el agrosistema conforma una agricultura más competitiva segura y con grados circuitos cortos que permiten otras alternativas de rentabilidad para sus pobladores una simbiosis de redes que permiten una convivencia entre agricultores locales ciudad valle patrimonio y quebradas lo suficientemente fuerte protegida y valorada para tomar la vía periurbana como una oportunidad de generar nodos metropolitanos como espacios públicos relevantes para Lima y la consolidación de un producto único dentro de su sistema alimentario por ello se toma esta franja para ver la convergencia de estas redes las cuales conforman tres momentos de borde de transición como intermedio de transición y disfrute en un borde de contención un borde de mitigación y un borde paisajístico además de conectar transversalmente la historia y estos nodos programáticos en un solo corredor ecológico que recultiva ciudad y da extensión de esta área urbana en un conocimiento y aprendizaje vivencial hacia sus longos así ante un acelerado crecimiento de vivienda sobre la quebrada de Manchay que solo a inicio de este PFC tomó nueva área lotizada sobre huacas terreno agrícola y antiguos espacios comunitarios el modelo genera un primer momento como borde de contención donde el anillo verde el corredor del camino inca y la quebrada como límite natural de este sistema definen un límite claro entre este crecimiento y el suelo fértil del centro del valle de esta manera el templo de Manchay se vuelve una rótula de encuentro transversal entre ciudad y valle donde el buffer recupera su parcelado degradado y reubica los granos de vivienda inicialmente esparcidos en un borde de vivienda que además de conformar un primer límite físico entre el crecimiento de las viviendas actuales y el valle en su sistema productivo recupera su parcelado degradado y reubica este borde de vivienda generando también espacios comunitarios de huertos y estanques a partir de la reutilización de sus aguas grises el borde asimismo se refuerza asimismo con una plaza depuradora de aguas grises y utiliza las viviendas como alimentadores para el riego de este buffer y reservorios de uso agrícola mientras generan espacios de venta permanente en un primer encuentro entre ciudad y valle y donde el camino inca termina siendo el último límite físico y el último filtro entre el sistema de vivienda el crecimiento consolidado de vivienda y la gran llegada a esta gran chacra el borde en un contacto directo con este paisaje productivo reconoce y vive su temporalidad donde los reservorios son espacios de educación ambiental y observación de aves y donde el corredor se convierte en un balcón sobre sus cultivos rotativos mientras el centro agrícola de almacenamiento y acopio envía este producto único a la ciudad así en un momento de grandes festividades donde se dan por ejemplo el festival de la fresa y donde se instalan mercados orgánicos para dignificar el trabajo del pequeño agricultor los espacios y el sistema modular que se propone como pérdolas se instalan para poder vivir esa temporalidad y dar espacios de acogida a las personas en un intercambio directo entre el alimento y la persona que viene a comprar el mismo así la puerta da encuentro a un paisaje preurbano entre valle y ciudad donde esta transición se vuelve un disfrute y la oportunidad para sus locales de una venta directa de estos productos a pies de la deidad el templo en U de Manchay el sistema modular finalmente lo que buscó fue extraer construir y enmarcar a partir de un sistema mixto entre madera y tierra donde el cerramiento se tomaba de la misma extracción de la tierra y bajo un sistema que se ha venido investigando en la Universidad Católica se permite finalmente cubrir estos este cerramiento y terminar generando un módulo que tenga espacios de observación directa a las deidades a las lomas a la temporalidad del paisaje pero a la vez permita acoger actividades así en un primer momento se tiene el zócalo programático donde se daba la actividad para la comunidad para el uso de la comunidad y en un segundo momento el mirador se convertía en esta relación y este encuentro entre locales y visitantes que venía a observar todo este paisaje y donde finalmente el pequeño agricultor puede también enseñar y dar conocimiento a partir de actividades de biohuertos el reconocimiento de semillas la generación de huertos verticales todo esto al pequeño al visitante que se daba encuentro con el pequeño agricultor así en el primer momento del borde de contención el sistema y el módulo se concentra como un primer centro de interpretación donde se da este primer reconocimiento del patrimonio del paisaje y de los valores que contiene el valle mientras en un segundo momento el zócalo programático se convertía en este reservorio que infiltraba pero también era un punto público para la comunidad de abastecimiento de agua así en un segundo momento se toma el río y la oportunidad como la inundación como una oportunidad para recargar estas balsas agrícolas y también generar espacio de vida comunitaria donde el pan de azúcar actual de edad y principal espacio reconocimiento que hoy tiene el valle bajo del río Lurín se vuelve un nodo programático que concentra actividades concentra espacios recreativos espacios reconocimiento pero también generaba estas balsas de inundación que permiten ser reservorios para el momento de estiaje así en el cerro pan de azúcar este nodo se vuelve una transición entre el espacio natural del río y lo que vienen a ser sus comunidades locales donde finalmente como mencionaba la inundación se vuelve la oportunidad de ser un encuentro entre el río el espacio del río Lurín como límite recreativo y de observación al paisaje como también un espacio de reconocimiento de las aves de reconocimiento del paisaje de Lurín reconocimiento del valor productivo de Lurín y el valor patrimonial que tiene el valle bajo así el módulo o el sistema modular que se inserta en este nodo programático vendría a ser el centro de capacitación agrícola donde tanto el agricultor puede reconocer y tomar otros sistemas productivos más sostenibles como también puede mostrar los sistemas actuales que se generan en el valle y ser parte activa de este reconocimiento y revaloración del valle bajo del río Lurín ya en el último momento en una transición hacia las lomas de jatoziza las lomas jatoziza devuelven no solamente este encuentro con el espacio más natural del valle bajo sino se vuelve un banco de germoplasma donde el nodo a pies del templo en U permite llenar de nuevas especies endémicas y tomar un biocontrol de esas especies hacia el espacio productivo en una simbiosis entre lo que la naturaleza nos puede dar el patrimonio y lo que sería el abastecimiento de este sistema productivo a las comunidades locales así en un tiempo de verano los reservorios captan el agua de las escorrentías para finalmente en un tiempo de invierno poder usar estas balsas temporales para el abastecimiento y la renaturalización de las lomas donde este balcón natural que tiene el río Lurín que tiene el canal natural también hacia las lomas permite hacer un balcón de observación no solo al espacio productivo sino también a sus lomas tomando el sistema modular como último reconocimiento de esta variedad de semillas y como el hombre prehispánico permitió la domesticación de este sistema a pies de las lomas y finalmente el pensaje agrícola da paso a un nuevo encuentro entre animales patrimonio y seres humanos a través del agua en una última puerta que abre paso sendero de reconocimiento ambiental como remate una experiencia única para todos ciudadanos sobre su último valle en una concentración y un sistema de gestión que permitía no solo renaturalizar el valle sino recultivar ciudad finalmente este PFC fue una invitación a poder ver otros sistemas de cómo podemos realmente vivir nuestro último valle generar ciudad y tomar un plan de gestión sostenible y resiliente a los problemas globales que se están dando y están viendo las consecuencias actuales donde podamos pensar en Lima como una ciudad que se estructure a partir de esos tres valles y que sea finalmente una ciudad resiliente sensible al agua y con una marcada soberanía alimentaria gracias ok Kelly muchísimas gracias igual me gustaría que nombres tus asesores bueno mis asesores fueron perdón es que el tiempo me la agarrara mis asesores fueron Augusto Román Susana López y César Tarazona gracias a todos por escuchar mi ponencia muchísimas gracias Kelly a ver continuamos con Sebastián Ortiz de Ceballos Rodrigo él es de la Universidad hola cómo estás qué tal Sebastián él es de la Universidad Pontificio Universidad Católica del Perú su categoría es paisaje urbanismo el nombre de su proyecto es algoritmia autourbanización asistida en el asentamiento humano Alto Perú en Chorrillos sus asesores los mencionas también Sebastián al final y nada te doy el paso adelante gracias bueno sí agradecer al colegio de arquitectos y a mis asesores por este proyecto y por esta oportunidad de ponerlo el proyecto de fin de carrera se llamó algoritmia autourbanización asistida en el asentamiento humano Alto Perú en Chorrillos y prácticamente buscaba abordarla problemática de la vivienda informal o la autourbanización existen muchas terminologías sobre esos términos barriada informal autourbanización etcétera pero yo considero que la más apropiada es la que nos ha gustado Río Frío en qué vivienda han construido en el 87 que es la de autourbanización que es que se habita mientras urbaniza es aquello lo que lo diferencia de la informalidad que bueno digamos se puede dar en muchos niveles y en muchas maneras y no necesariamente se llama vivienda informal a través de estos gráficos podemos ver la consolidación histórica la densidad poblacional la expansión que se ha dado en el siglo XXI que ya ha sido solamente alrededor de las quebradas porque la mayoría de asentamientos y autourbanizaciones se han consolidado en el siglo XX y el riesgo del suelo que coincide más o menos con estos mapas en mi investigación mapeé cuatro tipologías diferentes de barriada o de autourbanización la aislada que fueron las primeras que emergieron que se caracterizan por estar muy cerca de un centro urbanizado y consolidado las contenidas que son aquellas que se encuentran también cerca de una trama urbanizada pero que están contenidas por un borde ya sea social cultural o territorial y las expandidas que son aquellas que se dieron posteriormente donde si se abarcó una mayor cantidad de terreno y si se puede leer una trama más ortogonal o geométrica y más bien hacia los bordes es que se empieza a empieza a divergir y empieza a adaptarse a las diferentes formas del terreno y finalmente la dispersa que es aquella que se encuentra en torno a un río o en torno a una carretera y bueno que está dentro de un terreno completamente empinado no tiene ninguna retícula con una geometría clara ¿no? El circuito que identifique la autorización consistía primero en una 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 invasión autogestionada o una invasión por traficantes de terreno son las dos maneras en las cuales puede una persona sin vivienda acceder a un terreno de manera informal por así decirlo y que luego se construye la casa en varias etapas ¿no? Siempre pensando que el primer piso puede ser un segundo piso un tercer piso o un quinto o un sexto dependiendo de las capacidades económicas que lo permitan ¿no? Luego también identifique una zona que estaba en pendiente manejable es decir menos de 35% de pendiente dependiente perdón y que en esa zona por lo general coincide con las primeras etapas y también con una sección de calle mucho más amplia mientras que la sección dependiente de 35% a más tiene calles de sección mucho más pequeña y se encuentra mucho más riesgo en caso de sismos y también coincide con un asentamiento posterior ¿no? A partir de esas lecturas hiciste dos hipótesis ¿no? La hipótesis de la calle elevada ¿no? Como una posibilidad de que estas viviendas se conectaran en el aire o a diferentes niveles ya que una de las grandes como carencias que tienen son las vías que tienen de acceso y de recreación que se presentan en estas zonas y la segunda hipótesis fue el exoesqueleto ¿no? Pensar en una manera en la cual consolidando el lote que es algo que tiene mucho valor para la familia y que se busca de una manera a largo plazo regular incluso legalizar trabajar con una serie de exoesqueletos que pudieran rigidizarlas y mejorar su condición en el caso de sismo no necesariamente para que sean digamos completamente sismo resistentes sino para evitar el desplome en el caso siniestro ¿no? Las soluciones existentes que existen en este problema por parte del Estado pues consisten en dos programas y pero constituyen únicamente el 1% de lo que se construye en el Perú ¿no? Entonces estamos hablando de dos caras de una moneda por un lado un Estado que no invierte realmente una gran cantidad de dinero en esto o sí lo hace pero igual la cantidad de dinero que se construye es mucho mayor y desde ese lado la fuerza constructiva es una potencialidad es decir hay un montón de personas construyendo quizás de manera inadecuada pero con una cantidad de volumen increíble que podría redirigirse o que es una fuerza considerable para urbanizar la ciudad y por otro lado bueno están las ONGs que también trabajan muchas veces o han trabajado desde el espacio público con las deportivas partes de juegos algunas cosas que mejoran la calidad de vida de las personas de estos asentamientos pero normalmente se enfocan en el problema principal que es la vivienda y finalmente también consideramos soluciones que han ocurrido en otros países como por ejemplo el caso de MEI donde se buscó propiciar edificios altos que poco a poco la gente fuera consiguiendo esos sitios y liberar razones de mayor riesgo para volver las áreas verdes ya hablando ya de la arquitectura y la ciudad y de este fenómeno que empieza alrededor de mediados del siglo XX hago un salto y miro por ejemplo la teoría que se está dando en Europa en ese momento en ese sentido Jonah Friedman habla de la arquitectura móvil y hace su manifiesto de la arquitectura móvil en el cual considera que el movimiento moderno ha establecido una serie de alineamientos que estandarizan al usuario y lo vuelven básicamente un signo de interrogación que es el mismo para cualquier cosa entonces hay tipologías para cada cosa y de todas las maneras se resuelve igual mientras Jonah Friedman dice de pronto que no que la ciudad debe tener una infraestructura base pero debe permitir la movilidad del usuario que el mismo usuario pueda modificar y crear los espacios en el cual vive y es curioso que esto se escriba y que esto se debata al mismo tiempo que ocurre esto las primeras partes de esto porque de alguna manera estamos hablando de lo mismo solamente que son dos caras distintas de una moneda nuevamente y la ciudad archipiélago también habla de esto también de Vittorio Aureli que habla de la ciudad no entendida como un conjunto total sino como una serie de entidades entre las cuales se tejen relaciones finalmente para la primera parte como los inputs que tuve a la hora de hacer esta tesis voy a hablar de los objetivos digitales que son un nuevo modo de hacer y un nuevo modo de pensar que de alguna manera reflejan el fin de la era mecánica de alguna manera estamos acostumbrados a pensar en objetos definidos en planes en planos en plantas en elevaciones en cortes y el objetil empieza a ser un objeto o la madre de varios objetos que según una serie de variables pueden ofrecer diferentes resultados pero que se maneja dentro de una serie de reglas y como herramienta digital eso me parece sumamente óptimo para afrontar problemas como este ya que la realidad es sumamente cambiante y a cada segundo puede cambiar puede ser una cosa diferente digamos si se hace un plan y a la mitad del plan se corta el presupuesto lo que fuese es mucho mejor tener un objetivo que un objeto ya aproximándome al barrio le hice una serie de intuiciones sobre por ejemplo el valor del suelo como se cotizaba la vivienda existente y como esta asfixiaba la calle con los voladizos que de alguna manera se iban acercando entre sí y que en caso de evacuación en caso de sí me van a necesitar una catástrofe también la huella como la huella se convierte en fachada y como de alguna manera existe un vecinaje que permite crecer si yo crezco primero si tú creces después y que tapa visiones o visuales y de alguna manera constriñe al individuo justamente por seguir una búsqueda individualista y no ordenada entonces la recolección de información me llevó a todos estos diagramas digamos donde fui mapeando de cerca cómo se daban diferentes situaciones y terminé clasificándolas en tres tipos de riesgos riesgo estructural que es el más evidente riesgo conectivo refiriéndome a las calles a las vías a la posibilidad de conectarse y riesgo social también mapié una serie de técnicas y materiales constructivos como los paneles prefabricados en madera el desecho de construcción y parches la bañilería simple de muro delgado moderna que es como construir una bañilería simple de muro duroso antigua pero sin columnas o sea como construir una bañilería confinada pero sin columnas por lo cual esta del medio es la más frágil la bañilería simple de muro duroso antigua que puede ser con adobe o ladrillo y la bañilería confinada oportunidades también leí una serie de situaciones y sensaciones que se daban en el barrio que me permitían pensar en una cantidad de posibilidades de espacio de estancias de técnicas de prácticas que de alguna manera intenté incluir en mi proyecto en cuanto a los actores identifiqué a las municipalidades al Ministerio de Vivienda al Ministerio de Cultura y a los propios vecinos como una serie de actores que pudieran participar en el proyecto en diferentes etapas no como si esto fuese una especie de cosa que se construye todo de una sino que se va dando en partes y con los aportes de cada actor para esto hizo un levantamiento de variables de materiales de riesgo estructural dependiente de vegetación de la distancia de cada vivienda a los espacios públicos más cercanos y de accesibilidad a las vías más cercanas así como probablemente de riesgo social también identificando dónde estaba concentrada más la delincuencia y curiosamente resultaba que el lugar donde estaba peor construido y había mayores riesgos era el lugar donde había más delincuencia también entonces el plan de este proyecto se pregunta ¿cómo contrarrestar el riesgo de potenciar la vida barrial generando una densificación vertical repartida sin desalojar o modificar la arquitectura existente? y plantean estrategias como reforzar distribuir e integrar de ahí sale una serie de intuiciones de cómo esto se podría hacer y se plantea un primer algoritmo de a modo de borrador que está dividido en dos fases de selección e intervención todo esto está aproximado de una manera que es programática no se busca tomar decisiones a mano sino establecer una secuencia lógica y funcionar dentro de esa secuencia lógica para finalmente obtener resultados evidentemente es muy complejo hacer esto por lo cual tuve muchos resultados que fui cambiando y cuando hice los primeros algoritmos obtuve detuve un momento el programa y me puse a pensar ya un poco de manera más manual sacando unos extractos de lo que había producido en qué cosas iba a necesitar y qué cosas podrían ser problemáticas como por ejemplo el espacio que se daba entre la vivienda existente y la nueva vivienda que terminaba siendo muy angosto y diferentes cosas que me hicieron pulir digamos la serie de reglas que estaba construyendo como también la estructura que iba a seguir a través de columnas vigas y vigas cruzadas con una serie de módulos más ligeros en la parte superior finalmente también había un elemento de crecimiento urbano o sea si es que se va a crecer porque se va a crecer de todas maneras era importante que se creciera de una manera adecuada y un criterio que se utilizó fue el de no contaminar la visión de la calle digamos que no se vuelva más oscura por lo cual utilicé también envolventes y diferentes objetiles que pudieran integrar la ciudad y este es el proyecto final en la selección finalmente se decidió elegir los lotes con área mayor a 25 metros cuadrados o sea estos se desecharon porque no tenía sentido invertir en ellos ya que eran muy pequeños como para albergar un uso mayor luego solamente se seccionaron los lotes de construcciones de material de desecho se añadieron los lotes con fallas estructurales evidentes y los lotes ubicados en pendiente mayor a 25% esto porque la mayoría de los demás lotes pues en verdad no hay problema para que sigan creciendo la mayoría presentaba condiciones suficientemente buenas como para crecer uno o dos pisos más y no tendría por qué haber problema entonces la intervención consistía en una serie de columnas que podían ser aplicadas únicamente en los lugares donde había espacio para ellas las vigas de abajo que son están alineadas a las losas preexistentes y las vigas superiores que sirven como una especie de balcón y la parrilla que finalmente es una gran viga que se conecta con las de los vecinos y permite amortiguar el movimiento horizontal en el caso de signos que igual se trata de amortiguar no se trata de evitar la destrucción sino simplemente de contener y permitirle evacuación luego que había una serie de casos y ensayando los diferentes parámetros que fui poniendo me daba cuenta de que en algún caso tenía que mover o cambiar alguno que otro parámetro otro punto importante es el crecimiento vertical como he mencionado actualmente ya existe muchas áreas sombrías en esta zona que son propensas a la delincuencia entonces es importante no crecer de una manera que esto se vuelva aún más oscuro por lo tanto utilizando esta fórmula de Ralph Nobles del envolvente solar produjo una serie de envolventes para cada lote que más o menos permitían identificar cuánto era el máximo que se podía crecer para no generar mayor sombra en la calle en un rango de horas otro de los criterios que también se tomó para este proyecto fue la composición visual ¿no? cómo se podía digamos construir así sin que esto afectara a la identidad barrial que es muy colorida tiene muchas cosas propias de ahí entonces se optó por dividir unos módulos superiores en una serie de paneles digamos siguiendo más o menos la arquitectura republicana que existe en esta zona partida en varios módulos manteniendo un zócalo que a la vez sirve también para reostrarlo y manteniendo un espacio superior la composición visual también era importante para mí que una persona al caminar por este lugar no solamente pudiera identificar el espacio disponible como el espacio de la calle y todo lo demás como privado por lo tanto se pensaron en una serie de espacios comunes en la parte superior de las viviendas no públicos sino comunes que fueran para el uso de la propia vivienda y de los vecinos que comparten una vivienda que permitiera de pronto que uno se sintiera más liberado a la hora de caminar en este lugar este es el caso de una manzana donde primero se identifican los puntos en los que se pueden colocar columnas luego se colocan las columnas si es que hay un lugar en el cual no se puede colocar suficientes columnas esta casa ya deja de ser intervenida o se busca otra solución luego se hace el envolvente solar luego se considera los espacios de terraza luego finalmente se construyen los módulos que son de un material ligero así analicé varias manzanas para finalmente llegar a una conclusión también me preocupé por un tema del equipamiento barrial pensé a lo mejor las viviendas con mayor área deben ser utilizadas no únicamente para vivir sino para brindar servicios a la comunidad y la selección de estas seis viviendas que tienen este equipamiento barrial se basaba en los criterios de la distancia con los equipamientos barrial existentes es decir buscaba que si acá ya había un comedor un mirador un gimnasio estos se ubicaran lejos de ellos para que desde diferentes puntos pudieran acceder a estos lugares las terrazas públicas seguían otro criterio que era el de anexarse a los espacios públicos ya existentes las terrazas las plazas abiertas etcétera y a través de una escalera exterior pudieran anexarse y ampliar de esa manera el espacio público esta es una serie de cortes de la vivienda expandida y de sus relaciones entre diferentes lotes finalmente este proyecto cuenta con una parte de apropiación digamos estamos hablando de estructuras externas que contienen y estamos hablando también de paneles ligeros en la parte superior pero estamos hablando también de una lógica que ya existe que es al de la vivienda que tiende a independizar sus pisos superiores para conseguir una renta o para algún familiar por lo tanto la escalera principal que se vuelve pública o común a ella se le añade una escalera superior ya metálica que conecta con los posibles pisos que se podrían construir solamente con drywall y materiales ligeros como aislantes térmicos etcétera conectados a través de ese espacio intermedio que sirve como un espacio común de secado de ropa reuniones etcétera que también está anexado a una cuestión estructural porque no necesariamente esta loza coincide con la del vecino pero estas vigas sí coinciden entonces eso de alguna manera amarra a varias casas en una manzana para que se comporten de manera simultánea finalmente vemos un corte de diferentes lugares que se utilizan como talleres gimnasios y espacios abiertos encima de lotes de vivienda y las relaciones visuales que se podrían tejer entre la vivienda existente y la vivienda nueva también en este caso vemos como una plaza o un espacio abierto que actualmente se utiliza para diferentes actividades se conecta con unas escaleras y una visual y una terraza dentro público que a la vez contempla diferentes vistas y conexiones con los vecinos es importante por ejemplo esta imagen creo que refleja bastante bien unas escalinatas que están conectadas con las diferentes situaciones que se tejen a los diferentes niveles y que además mantienen y buscan mantener la identidad de los colores que existe actualmente pero ordenarla todo el proyecto se basa en trabajar con lo que ya existe y pensar en mejorarlo el proyecto consistió en una serie de fases yo básicamente no diseñé nada manualmente solamente programé y luego reprogramé varias veces y obtuve una serie conclusiones como la cantidad de viviendas construidas la cantidad de metros conseguidos etc. también se ha pensado que esto es una cosa que podría darse en varias escalas de alguna manera a diferencia de un plan la posibilidad de trabajar con algoritmos nos permite pensar así nos permite pensar en casos que se van contagiando nos permite modificar un proyecto y una serie de reglas a cómo las personas van modificando sus propias viviendas y cómo se decide aplicar este programa muchas gracias quisiera agradecer también a Luis Rodríguez a Silvana Corro a Gustavo Díaz a Betty Chávez a Elisa Yusti y a Ariel Ramírez Corzo y a Fanny Contreras ok Sebastián muchísimas gracias por tu presentación vamos a continuar bueno así ya terminamos las tres tesis que nos brindó la facultad de la Patrificio Universidad Católica del Perú así que continuamos con Kevin Aguilar Vicente él es de la Universidad Científica del Sur categoría de su proyecto es edificios y el nombre de su proyecto es la percepción espacial a través del diseño comercial modular en el nuevo mercado modelo de San Vicente de Cañete su asesor es el arquitecto Nery Figuereo él es el actual decano de la de la facultad así que nada Kevin bienvenido adelante buenas tardes con todos a ver demos un segundo quiero compartir una pantalla completa ok no te preocupes si deseas puedes volver a compartir mejor ya lo vas colocando en modo presentación esto creo que ya puedes visualizar si ya está adelante ya bueno antes que nada quisiera contarle un poco de mi experiencia en para este para con este proyecto llevo casi 27 años viviendo aquí en la provincia de San Vicente de Cañete como le dicen mayormente Cañete al sur de Lima prácticamente toda mi etapa formativa la llevé en este lugar contando diferentes intervalos de tiempo en los que tuve de viaje en Lima por diferentes motivos y por lo de la universidad y al vivir aquí con mi familia creo que he tenido el privilegio de notar de cerca ya sea los atributos que tiene esta provincia tanto así como los como las desventajas que podría que nos da casi todos los días en realidad que es un punto muy delicado a tratar y que quisiera solucionar desde un punto de vista no general pero me enfoqué en la parte comercial que es básicamente lo que podría hacer que este cambio explote en todo el en todo el distrito y en toda la provincia en realidad y ahora desde mi carrera en realidad y mi posición como como arquitecto me he planteado lograr de alguna manera una calidad comercial por así decirlo y mantener estas costumbres que nos caracterizan como como localidad y como cañetanos en realidad es ahí donde nace este proyecto que vengo a presentarles el nuevo mercado modelo en la provincia de San Vicente de Cañete en esta presentación hablaremos de diferentes temas desde la contextualización del proyecto es decir su ubicación en el entorno hasta su concepción y elaboración como tal hasta llegar a lo que se pudiera concluir y yo recomendarlo al sur de Lima a 144 kilómetros se encuentra lo que es la provincia de Cañete de cultivos y entre otro tipo de beneficios que esta provincia nos otorga es uno de los 16 distritos de la provincia con una superficie de 513 kilómetros cuadrados en los alrededores todavía se ubican lo que son las localidades más antiguas que son haciendas como Unán, Nueva, Arona Montalbán, Chilcal, etc. esta provincia cuenta con una temperatura de 13 grados centígrados en el invierno y 28 grados centígrados en verano en promedio con un excelente clima por así decirlo para para disfrutar en épocas de no sé de vacaciones durante la investigación se produjeron diferentes temas diferentes posibles terrenos también sobre los cuales se podría trabajar pero la puntuación y las razones por las que se escogió el mismo este que les muestro aquí fueron las siguientes su localización que es lo que más llamó la atención así como su accesibilidad para cualquier ciudadano de la zona cumple con la zonificación que se requiere lo que es comercio zonal así como el tipo de suelo adecuado para la construcción tanto de niveles superiores como de subterráneos la curiosidad es que no contribuye con algún otro establecimiento comercial cercano esto podría hacer que comience a crecer el comercio en este punto de la ciudad como vemos a la mano derecha en cada uno de los puntos se detalla más las desventajas que ventajas en este punto del distrito la única ventaja que podríamos mencionar puede ser la que que tenemos buenas vías de acceso para vehículos de carga menor y mayor como lo son las avenidas libertadores en esta parte de acá arriba y en la avenida Mariscal Benavides en cuanto a la desventaja podríamos mencionar la fricción de vías vías no principales pero sí que conectan con estas el canal de poco lo que pasa por alrededor y que es un peligro constante en realidad las estructuras no consolidadas justo alrededor del terreno en verde y la no liberación del punto de un punto de uno de los puntos centrales del distrito que es una necesidad de espacio público cercano en realidad los años han servido para notar claramente un desorden comercial alrededor de este de en realidad un antiguo mercado que sufrió distintos problemas como hemos podido observar existe una problemática dentro del principal establecimiento comercial de este distrito un desordenado esquema de compra y venta y una infraestructura que hacen que la necesidad de intervención sea nuestra prioridad y el problema en general podría resumirse en de qué manera el diseño comercial modular influye en la percepción espacial dentro del nuevo mercado modelo en el distrito de San Vicente de Cañete para esto se tomaron diferentes criterios y se revisaron diferentes bibliografías y uno de los conceptos que saltó a la luz fue lo que es la modulación y el espacio que se divide en diferentes puntos que podrían definir el constructivismo que básicamente se caracteriza en la fragmentación de partes y un diseño no lineal los patrones repetitivos y modulares que para este tipo de comercio es muy importante porque hace que uno se priorice la economización en cuanto al diseño de espacios comerciales dependiendo del tipo de producto que se quiera realizar y en base a eso construir en base quizás a la teoría de los policubos de ordenar cada uno de estos módulos dependiendo del flujo que tengan las personas al comprar puede ayudarnos en la organización de ese proyecto y en cuanto a los fractales es una teoría que parte del significado de la fragmentación incluso pero también se basa en módulos específicos con esto podríamos resumir que la la modulación es un tipo de arquitectura que tiene en cuenta las partes para poder llegar a un todo luego tenemos lo que es la interpretación de espacios que es básicamente lo que une a estos estos módulos que se quieren proponer podemos hablar si queremos hablar de espacio podemos mencionar lo que es el espacio y la biofilia el diseño biofílico integra lo que es la naturaleza y el diseño y viceversa haciendo que la relación sea mucho más sostenible y en cuanto a la teoría del espacio arquitectónico podríamos mencionar la espacialidad interior que va a caer siempre en un tema de lo que es percepción del usuario dentro de este y fuera de este con esto podríamos mencionar o podríamos decir que los espacios públicos y privados dependen de una percepción humana para ganar lo que son jerarquía carácter y confirmar el confort que estos pueden ofrecer el objetivo principal de este proyecto basándose en estas dos teorías la del espacio y la de la modulación se determina en lo que es prácticamente el papel de este diseño de conversión modular en la percepción espacial dentro de un nuevo establecimiento dentro de un nuevo establecimiento comercial antes de empezar lo que es el proyecto se vio un poco más una intervención un poco más macro de lo que se quería obtener en el distrito en realidad en la provincia de Cañete es el distrito más alejado de lo que es la capital pero la provincia de la capital de la provincia y es un punto fuerte en el que se necesita intervenir para poder crear una red de soluciones a través de toda la provincia el tejido comunitario natural que es como llamé a esta intervención es un título en realidad un poco pacífico para el en primera instancia pero que busca generar compromiso en el poblador cañetano y busca implementar un nuevo plan un plan de vida el cual servirá de punta inicial para lograrlo en toda en toda la provincia se pretende establecer una conexión natural entre cada uno de los espacios públicos realzando el valor del mismo cabe resaltar que la implementación de ciclovías están planeadas para que recorran todo el todo el distrito que genera una cultura vial saludable y el plan está diseñado para más que todo acoplar acoplar diferentes este diferentes puntos de la ciudad tal como son el el cementerio general que puede ser una de las propuestas que puede estar en marcha también el estadio local que también podría a futuro mejorarse y bueno el punto que estamos tratando que es el mercado el mercado modelo el nuevo mercado modelo en este plan plan maestro urbano se plantean estrategias como una zonificación y una organización en una zona de la ciudad una organización que se llama las lindas rosas implementación de la esplanada en el roberto ñaños también en el estadio de roberto ñaños y una ampliación de lo que es el cementerio público así como la construcción del nuevo mercado y la integración de de este con lo que es la loza deportiva Beto y Laura que está anexo al al terreno también cuenta con un plan de ciclovías integradas más cicloestaciones mejoramiento de la avenida Libertadores en cuanto a su ancho una conexión entre avenidas adyacentes para mejorar el flujo dentro del distrito una propuesta de un parque cercano a lo que es el terreno del mercado la peatonalización de una de las avenidas anexas a este y la integración de lo que es lo que le mencioné la loza Beto y Laura a este espacio público urbano con esto se podría lograr lo que son se plantean tres puntos el tratamiento vial sostenible la peatonalización en todo el distrito y la integración con el entorno y la vegetación si queremos lograr o realzar alguna intervención en específico podría ser esta que es justo la calle anexa a lo que es el mercado la peatonalización de la avenida Santa Rosa y la creación de una alameda de la integración para unir diferentes puntos de la ciudad y así mismo todo el largo del terreno de lo que es el mercado a la media integración y conectarse con lo que es el pasaje de los ensueños en realidad que es algo que se está creando entre el mercado y la loza Beto y Laura que está a la izquierda nada más fomentan o fomentarán en todo caso el uso del espacio público y la priorización de estos en todo el distrito para que el peatón forme parte de las calles en realidad ahora basándome en lo que es la propuesta en general la idea o el concepto nace a partir de una fragmentación del bloque en realidad del bloque del mercado del terreno pero siguiendo los flujos que cada peatón o cada vendedor nos ofrece dependiendo de las necesidades que este requiere bueno vamos a pasar también a lo que es la intervención de la naturaleza con respecto a este bloque hacen que la necesidad de hundir o de encontrar llenos y vacíos en diferentes espacios del terreno modifiquen la forma y nos encuentren con algo más amigable a lo que es el recorrido del peatón para esto se tomaron tres referentes en Lima el mercado central en Santiago de Chile lo que es el mercado Tirso de Molina y en Barcelona lo que es el mercado Santa Caterina en cuanto a los tres se tomaron puntos específicos para lograr una conexión con este el mercado que se está creando basándose en tres distribuciones de lo que es el público en general el personal administrativo y el personal propio del local comercial en conclusión estos puntos serían una correcta modulación un vacío central como ordenador en diferentes puntos en este caso del proyecto un grupo de puestos divididos por bloque y por necesidad del usuario un orden por tipo de venta como les mencioné una mimetización y relación con las calles adjuntas y una zonificación acorde a lo que se acostumbra a comprar se contempló la idea de unificar locales comerciales y de tipo industrial o más significados también o de repente algún tipo de lugar para enseñanza o algo más grande como un local retail de esos que son como todo tu metro o algo así que sirvan como gancho en realidad para hacer que el recorrido sea total en todo el mercado y la implementación de lo que son fast food que no solamente vendrían a vender productos de fuera sino fomentarían la creación de puestos o de marcas locales que puedan ofrecer sus productos en estos puestos como se puede observar primero se zonificó el volumen en bloques y se ubicaron puntos de circulación vertical esto ayudó a organizar mejor lo que es el flujo y gracias al uso de plataformas y desniveles se logró un volumen que da cara en realidad todos los frentes que tiene para que no no tenga un espacio ciego en realidad con respecto al usuario y también sea de transición para que se sienta parte de algo establecido como un bloque que divida estas dos zonas del distrito la generación de nuevos puestos de trabajo dentro de este mercado llamado Mercati fue uno de los retos que se plantearon en el proyecto estos implicaron la reubicación de vendedores ambulantes alrededor y dentro del local que durante todo este tiempo han existido la separación de elementos por pabellón clasificado por tipo de alimento y el uso de tiendas retail como les mencioné y una zona dedicada a la capacitación de lo que es el cultivo en este distrito para que el usuario no solamente sea de un tipo sino que sea más diverso y que pueda cubrir sus necesidades en este centro comercial las plataformas organizan lo que son los niveles por módulo y por piso creando así un conjunto comercial fluido y conectado interiormente para que pueda servir tanto al exterior como al interior con mayor facilidad se establecen diferentes puestos ya diseñados que se repiten en todo el en todo el proyecto como son el Merc C1 al Merc C6 que es diferenciados por el tipo de producto que es anabarrotes ropa calzado frutas puestos de comida juguerías puestos de carne o embutidos y puestos de verduras este fast food que se plantea en el piso superior no solamente está dedicado a las entidades comerciales como les mencioné sino priorizan al comerciante cañetano hacen que sus emprendimientos sean más notorios en toda la ciudad dando a promover un antes y un después en cuanto a sus ingresos este proyecto tiene distintos objetivos guiados a la conservación del medio ambiente tanto un se plantea colocar tanto un petar en el sótano dos haciendo que esto se convierta en una en una fuente energía para distintas actividades dentro del mercado y se plantea usar la planta de reciclaje también para lo que son residuos sólidos y también se plantean diferentes estrategias a lo largo de todo el terreno para lo que es la conservación de energía y la captación de la misma así como el reuso del agua de lluvia o del canal de Pocoto que estaba muy cercano al terreno el primer nivel cuenta con lo que es un espacio de servicios un espacio de salud pequeño puntos de circulación vertical distintos cuentos comerciales diferenciados por la tipología de cada uno de los mercs que ya se mencionó antes y por el tipo de producto que se quiera vender en esta segunda parte que es a la derecha en el primer nivel observamos lo que es un espacio más administrativo en cuanto al Zoom y a los servicios que se puedan ofrecer la circulación vertical con puestos comerciales y un espacio dedicado a un banco ya que también se plantea arrastrar un poco más a esta zona este tipo de servicio en esta vista podemos observar la distribución de los puestos al interior adecuándonos a lo que es el reglamento nacional y acatando las medidas necesarias de seguridad se puede observar en este caso el mercs 1 con un almacenamiento superior en el primer nivel se ve hasta se ve en la parte de abajo haciendo que el stock de cada uno de los puestos sea reabastecido con mayor rapidez tanto en el primer nivel como en el segundo se mantiene una distribución se mantiene la misma distribución con diferente tipología de puestos de trabajo pero se comparte el eje de circulación interna desde el sótano hasta el último piso en este en este corte y en estos rentes podemos observar lo que es el zoom en la parte inferior y en la parte superior dos niveles para servir al puesto del mercado retail en este caso se colocó un totus en la parte superior pero uno no a gran escala sino podríamos decir que es un express para hacer ese gancho y que todo el espacio del proyecto sea recorrido en estas secciones observamos lo que son los niveles de estacionamiento las conexiones ¿Puedes ir terminando? ya nos pasamos de tiempo así como los niveles y la magnitud del establecimiento en cuanto a la materialidad tenemos dos simples lo que son unas rejillas para cubrirnos del asolamiento y un poco del acero corte también para el mismo así como la vegetación en diferentes puntos del establecimiento comercial como podemos observar en este corte a detalle diferentes tipos de vegetación que se plantearon en el distrito bueno en cuanto a biofilis o semilidad ya se lo había mencionado también una estrategia en la parte superior para la captación de energía como la vegetación en la parte de abajo y la cero corten en la parte más simple como conclusiones mercantil no es solamente un lugar para comprar sino también quiere que sus visitantes sean más cómodos es un espacio alegre y confortable quiere que la transición sea un poco más amigable y está adecuado para lo que son los distintos escenarios climáticos o ambientales que se pueda presentar en el distrito ok key muchísimas gracias por tu presentación vamos a continuar porque estamos fuera de la hora pero vamos a culminar con las dos presentaciones que faltan le doy la bienvenida a Helen Jaro y Erick Guaranca sé que está ahorita Helen con nosotros ellos son de la Universidad Científica del Sur su categoría es paisaje urbanismo el nombre de su proyecto es parque cultural en el bosque de piedras parcona Ica 2019 espacio abierto de uso público como estrategia de desarrollo del área urbana sustentable su asesor es el arquitecto Javier Bubi Vega así que Helen bienvenida adelante muy buenas tardes el día de hoy mi amigo Erick Guaranca y mi persona vamos a presentar nuestra tesis denominado espacio abierto uso público como estrategia de desarrollo del área urbana sustentable el cual concluye en el proyecto arquitectónico parque cultural en el bosque de piedras parcona Ica en las ciudades en general como es en el caso de Ica se evidencia que existe un crecimiento urbano sin planificación los cuales van en contra de las ideas sobre las ciudades compactas y en consecuencia de los pilares de la sustentabilidad ambiental social y económica es por eso que para esta presente tesis nos planteamos la pregunta de investigación de qué manera el espacio abierto uso público contribuye al desarrollo sustentable del área urbana en el bosque de piedras y entorno inmediato distrito de parcona provincia de Ica 2019 a partir de ello nosotros investigamos las variables que fundamentan el espacio abierto uso público la funcionalidad morfotipología ecosistema urbano las cuales cruzamos con las variables de la sustentabilidad ambiental social y económica el bosque de piedras se encuentra ubicado en el departamento y provincia de Ica y más para ser exactos en el distrito de Parcona muy en colindancia con el distrito de Pinguinha aquí en Ica encontramos algunas amenidades principales que nos van a ayudar a aumentar la mejora de este proyecto dentro del diagnóstico realizado se pudo evidenciar que existe un déficit de espacios abiertos de uso público cerca al bosque de piedras lo cual significa que con la intervención del bosque de piedras puede causar un gran impacto positivo a favor de la en este gran eje e importante canal de la chirana así mismo en diferentes puntos de la ciudad cercanos también al bosque de piedras bueno respecto a los espacios de uso público nos hemos sustentado en teorías de arquitectos y urbanistas en este caso como Jan Gell en su libro Ciudades para la gente donde busca priorizar al peatón respecto al auto en la ciudad hemos tomado ideas del arquitecto Jean-Pierre Cruz en su libro de agujeros negros urbanos de estos espacios que son oprimidos por el crecimiento urbano como es el caso del bosque de piedras y también las ideas de Richard Sennett donde nos menciona las ciudades abiertas que es lo que buscamos con este proyecto dentro de lo que es la variable área urbana sustentable estamos citando a los autores Chile 2016 Yeli Yenzo 2001 y Pascual y Peña 2012 que habla sobre la sustentabilidad ambiental social y económica Con toda la teoría extraída generamos nuestras encuestas y a partir de ello identificamos las actividades que se realizan los elementos importantes a implementar la mejor el ecosistema urbano importancia de las áreas públicas para el entorno inmediato y sobre todo la edificación e implementar cuál va a ser ese programa a sustentar en el proyecto arquitectónico final dentro de los antecedentes tomados en cuenta citaremos al parque recreational con familiar en Huila Colombia donde lo más resaltante son los recorridos creados a lo largo de todo el parque el cual van teniendo relación con las áreas de estancia ya sean techadas o no techadas asimismo también en el parque sonal Huiracocha que está ubicado en San Juan de Lurigancho se puede evidenciar que existe espacios y donde se ha tomado en cuenta la preocupación en la integración de estos con el edificio es decir el espacio público con la integración del edificio genial a ver la propuesta urbana macro la propuesta urbana macro hemos buscado aquí en el sector de intervención en realidad en el distrito los nodos de tensión como viene a ser el bosque de piedras y la girana del inca y la avenida mantaro que nos conecta rápidamente con el proyecto entonces hemos reforzado lo que vendría a ser la avenida Ría del Janeiro y otras avenidas con alamedas y paseos que nos puedan conectar a este espacio público de proyecto intervención entonces generamos así el antes y después de cómo podrían ser estos paseos o alamedas que nos van a conectar y ser estos elementos integradores en la ciudad dentro de la propuesta urbana micro presentaremos dos sectores específicos dentro del área de intervención y en este caso la avenida mantaro mostramos una imagen de cómo está actualmente una primera foto y otra foto donde se muestra lo que sería después de haber intervenido en el espacio entonces aquí nos damos cuenta que ya nos estamos preocupando por las coberturas y también por la vegetación para poder atenuar la incidencia solar dentro de la zona asimismo vemos que en la avenida San Martín actualmente se encuentra de esta manera como se muestra la imagen y mediante nuestra intervención pues cambiaríamos toda esta imagen como punto de inicio hasta hacia el bosque de piedras a través de este obelisco que marcaría esta visual hacia nuestro proyecto Programa Arquitectónico Más Usuarios el Programa Arquitectónico del Parque Cultural está fundamentado en el documento de formulación y evaluación de proyectos de inversión de parques culturales bicentenario donde se menciona que la población en un rango de 50.000 a 100.000 habitantes corresponde a un parque cultural de escala mediana realizar el diagnóstico al realizar el diagnóstico identificamos todos los usuarios las actividades y por conclusión el programa específico de cada ambiente que se iba a integrar en el proyecto concepto más estrategia de diseño concepto la huella a partir de que empezamos a visitar el lugar y entendimos cómo funciona el recorrido propio identificamos dos aspectos importantes uno que es el mirador y dos un elemento existente que más adelante nos va a explicar Gélez pero en conclusión es la huella del turista quien nos permite hacer tres cosas importantes ordenar organizar e integrar qué cosa nos ordena el recorrido la función nos organiza el proyecto y nos integra con el espacio público entonces vamos a tener en cuenta estrategias de diseño en primera instancia vamos a hacer reconocimiento del perímetro básico del terreno que ya nos damos cuenta que es una forma poligonal hacemos también reconocimiento de los ingresos uno principal y otro secundario y también nos damos cuenta que el proyecto estaría emplazado al ingreso del espacio para no fagocitar de por sí el espacio contenido de rocas ahora como punto dos estamos teniendo en cuenta la huella articuladora y que es la huella articuladora es esa huella que va dejando el usuario actual a recorrer el espacio entonces tenemos dos elementos importantes uno que es el elemento ordenador que es un elemento techado actualmente que las personas van haciendo uso de este y por otro lado también tenemos un mirador que justamente se emplaza al final en la parte más alta del cerro y creemos que estos dos son elementos importantes para poder crear una tensión entre estos dos elementos y de por sí crear un recorrido mediante ellos perfecto es así entonces como nosotros determinamos la relación de la huella articuladora con la volumetría mediante el recorrido como también lo realizaba nuestro referente además de ello nos complementamos con los espacios multifuncionales ya que la idea como bien mencionaba Helen de no fagocitar las rocas es también dejar el proyecto con vacíos estos vacíos permiten generar espacios de recreación para niños jóvenes adultos y adultos mayores así mismo se está utilizando criterios ambientales como por ejemplo la posición del sol el tema de la dirección de los vientos para poder aprovecharlos para las ventilaciones el tema de utilizar material local existente dentro de la zona como es el tema del suelo para poder con ello generar los ladrillos del BTC que más adelante vamos a explicar y pues poder construir nuestro proyecto así mismo también se está haciendo el uso del emplazamiento de lo que es un borde natural para atenuar esta presión urbana que existe actualmente en la zona el color dentro de los colores a utilizar en la presión del proyecto son los colores ocres arenas que permite la integración entre el paisaje actual en el bosque de piedras tales como también se han hecho en el tambo colorado piscoica en el museo de paracas también lo vamos a hacer en nuestro proyecto parque cultural parconaica muy bien y las formas la volumetría en sí responde a un aspecto funcional sin embargo no nos hemos limitado en hacer las variaciones de la superficie de los techos y las fachadas dentro del proyecto tenemos diferentes recorridos tal y cual como tenemos en nuestros antecedentes así que este recorrido que estamos presentando ahora es el recorrido de turismo el cual está emplazado siguiendo la secuencia de recorrido desde el ingreso pasa a recorrer lo que es el espacio edificado llegar a una zona de esparcimiento donde el turista pueda generar y practicar esta conciencia ambiental promoviendo la plantación en situ de los árboles nativos de allá de Eca y pues finalmente conduciéndose hacia un recorrido que le lleve hacia el mirador y el cual permita también esta visual hacia las rocas submorfas que son parte y que es la razón de ser de este bosque recorrido del deporte y recreación identificando los usuarios que hacen pues en la actividad de trekking rotar le destinamos unos espacios de recorrido por el borde del proyecto así como tienen la actividad de contemplación a la vez que realizan esta actividad hay jóvenes que practican el BMX y también por ende se les planteó un espacio para practicar dicho deporte espacios también para los niños y jóvenes que practican el volado de cometas y algunos espacios de participación activa para los niños jóvenes de la localidad donde pueden hacer actividades recreativas y deportivas dentro de los usuarios analizados dentro del proyecto y que hacen uso de este espacio del bosque de piedras pues son personas que practican y difunden lo que es la danza típica de Ica y entre ellos es el atajo de los negritos entonces es importante que en este proyecto también se pueda adoptar el espacio donde ellos puedan practicar y así difundir esta danza en ese sentido hay espacios como la plaza del encuentro que es este punto 2 un escenario donde puedan realizar concursos de este tipo de danzas y que este a su vez también esté relacionado con espacios de ensayos al aire libre que también permite involucrar pues al público en general a practicar y difundir las danzas que ellos se corrió de la enseñanza en este planteamiento se propuso los ambientes de participación ciudadana como biblioteca una zona de compost un auditorio y además pues el generador constructivo de este proyecto que es nuestro taller de DGC un bloque de tierra con un niño planteamos el plan de zonas donde se encuentra pues a grandes rasgos lo que es la administración el restaurante la plaza 1 o participación ciudadana el punto 4 que es la zona de parrillas pero también el espacio público y el punto 5 que es el taller de DGC aquí podemos ver algunas imágenes de lo que debería ser el ingreso y administración buscando pues darle por fin un ingreso que nos reciba al peatón y a los visitantes que vienen pues con buses con su caravana asimismo en la zona de ferias y restaurante dotamos a este espacio de una zona donde se pueda producir alimentos hortalizas en este caso y árboles frutales los cuales también a través de un ciclo estos se puedan vender en esta zona que sería la zona de feria itinerante donde ahí se promueve lo que es la generación de trabajo y también la mejora de la dieta de edificia de los agentes involucrados Plaza del Encuentro es la primera plaza que nos va a recibir al recorrer el proyecto donde se van a unir los visitantes en la Cajo de Negritos esta plaza nos permite conectar todo el proyecto y poder ver la visualización de la arquitectura interna como zona específica también mostramos a la pasarela de fotografías de zona de parrias que es justamente esta zona el cual es una zona de reconocimiento y valoración hacia las rocas son morfas que existen en el bosque de piedras como en este caso solamente se muestra a lo que es el gorila y la tortuga es un espacio también que permite las diferentes interacciones se pueden tomar fotografías hacer volar las cometas hay personas andando en bicicleta y bueno diferentes actividades el taller de bloques de tierra comprimida un espacio de enseñanza donde se va a capacitar a las personas en general sobre el proceso de la generación de estos bloques de tierra comprimida pero además también se va a instruir de cómo este material puede servir para la construcción del parque y que también se concientice de que se puede generar proyectos autoconstruibles esta vendría a ser la imagen integral del proyecto donde tenemos el ingreso principal de todo el proyecto la zona de ferias inigrantes la cual hablaba Helen el espacio recreativo para los niños el espacio de zona de parrillas y pasarela de fotografía en contemplación de las rocas principales el gorila y la tortuga y la zona de producción con un acceso secundario de taller de PTC que va a ser el gestor constructivo del proyecto y hablamos constructivo como gestor porque a ver más adelante lo explicamos en una laminita a ver para todo el proyecto hemos tenido en cuenta criterios bioclimáticos también dentro de ello la tabla de datos como por ejemplo el medio más saludoso el medio más frío todos esos datos climáticos los han tenido en cuenta con criterios de ventilación gestión de agua el aprovechamiento de las horas de sol el estudio solar cómo está recorriendo el sol en el proyecto y qué tenemos que hacer en este caso en cuanto a la ganancia solar pasiva y la rosa de viento dentro del proyecto se ha tenido la preocupación de la gestión de los residuos orgánicos y es por eso que sabemos que en el restaurante y dentro de todo el parque general se va a generar estos residuos que estos son utilizados para poder producir compost a su vez esto va a servir para fertilizar la vegetación existente y a su vez cuando fertilizamos la vegetación existente como son en el caso de los huertos y los árboles frutales esto va a permitir generar la fuente generante y así con ello generamos un ciclo virtuoso de todo ello la vegetación si bien hablamos de agujeros negros urbanos es porque este elemento o espacio público actúa como tal es como un agujero que empieza a traer ciertos manos de la ciudad entre ellos los residuos sólidos que la misma presión o crecimiento urbano pues lo terminen cerrando y es por ende que planteamos tres tipos de vegetación entre ellos el primero que es el cinturón verde el cinturón verde a fin de generar un link vegetal es decir hasta aquí es el parque y hasta aquí llega el límite del crecimiento urbano y hacerle entender también a la población que está aquí es donde puede generar todo el espacio público y se puede aprovechar de ello generamos el cinturón verde protección para los espacios de encuentro de ocio los espacios de huerto y además entre ellos pues diferentes especies de plantas algunas contemplativas de paisaje como pueden ser guarango molle ceibo y las bugandillas que nos dan cierto color dentro de la gestión del agua tenemos en cuenta pues que en todo proyecto se genera agua residual como tiene el parque de estructuras de piedras entonces estas aguas residuales son aprovechadas a través de una planta de tratamiento para que luego esto nos sirva para irrigar el cinturón verde asimismo estamos teniendo en cuenta de que en ita también también llueve poco pero llueve entonces estamos redireccionando esta agua de los techos hacia la habitación más cercana y es así cuando finalmente solamente utilizamos el agua potable para la utilización en zonas como restaurante y bans cuestión de incidencia cerrada bueno una vez identificado que fachadas van a ganar o recibir más sol identificamos pues algunas estrategias como el uso del alero la fina la masa térmica importante para algunos espacios que hemos soterrado para poder aprovechar la sensación fresca del mismo terreno y evitar pues la sensación de calor en el espacio invierno a su vez hemos generado también algunos espacios públicos en doble techo usamos la superficie exterior y generamos un sol y sombra y en el espacio interior en el servicio comunitario como una biblioteca ya tiene mucho menor sensación de calor como tal además observamos que en algunas viviendas pues había el uso de las plantas nativas para protección solar y es lo mismo que hemos podido replicar en los espacios públicos con el sol y sombra y la jugandilla una estrategia importante son los pozos canadienses que hemos tenido en cuenta para la práctica de la ventilación cruzada y que refresque el ambiente mediante la vaporización del agua y la dirección de los vientos logramos que el viento fresco ingrese y expulsamos todo el aire caliente generado en el interior hemos tenido en cuenta que para este proyecto debemos utilizar un material el cual justamente es motivo de la ventilación y es los bloques de tierra comprimida que es un material donde se utiliza el propio suelo dentro del bosque de piedras al cual se le añade una dosis mínima de cemento y se logra con ello un ladrillo con alta resistencia a la contención y es entonces que estos ladrillos nos permiten que la incidencia solar propio de ICA pues sea menor en los espacios internos dentro del proyecto es por eso que nuestros muros y también los pisos son de este material asimismo también para el caso de la cobertura estamos usando un techo el cual tiene como contenido la torta de barro el cual ayuda también de que la incidencia solar hacia los ambientes internos pues se vean disminuidos en ese sentido y lograr el confort dentro de todo el espacio tanto en los ambientes fechados como también en los ambientes públicos porque disminuimos así el uso de lo que es el cemento ya no estamos utilizando pavimentados o cemento que tener alta isla de calor se podría decir y si no más bien estamos utilizando este material que pues logra un confort acompañado ya del uso de la vegetación dentro de los espacios públicos así mismo mediante este proyecto lo que estamos buscando es documentación social con esto queremos que la población involucrada los diferentes agentes pues tengan conocimiento sobre la importancia de este material que es el PTC bloque de tierra comprimida y que también se sepa que con este bloque de tierra comprimida y en un trabajo en conjunto se puede autoconstruir el parque y pues gracias a ello finalmente logramos un involucramiento y un sentido de pertenencia hacia el espacio perfecto conclusiones y recomendaciones conclusiones al comparar las dimensiones del espacio de abierto de uso público y agro-urbanas sustentables se comprobó que existe una relación directa que es evidencia que la hipótesis es correcta y afirmándose que los espacios abiertos de uso público contribuyen significativamente al desarrollo sustentable es así como aquí enmarcamos o enumeramos puntos específicos de la sustentabilidad social económica y ambiental que el proyecto logró resolver podemos resaltar que dentro de la sustentabilidad social se está logrando espacios de recreación expresión cultural educación fomentación de seguridad y participación social la disminución de la percepción de la inseguridad en cuanto a la sustentabilidad económica se está promocionando el ingreso económico mediante turismo espacios para ferias generantes y guardias productivos la generación de empleo y pues el uso del BTC como un sistema constructivo que permite este crecimiento proyectual por etapa asimismo dentro de la sustentabilidad ambiental se está logrando una implementación de un borde natural a modo de emortiguamiento contra la prosión urbana existente la gestión del agua a través de un PETA la producción del compostaje la implementación de la vegetación local el uso de las estrategias pasivas para lograr el confort la captación de la energía solar y bueno la introducción del bloque de fierro consumida como un sistema constructivo que se adapta a lo que se dispone en el lugar eso sería todo muchas gracias por la presentación ok muchísimas gracias Amanda Requejo perdón Helen Jaro y Eric Huaranka así que con ellos serían la penúltima presentación así que invito a Amanda Requejo y Leti Gambini ellos también son de la Universidad Científica del Sur la categoría que pertenece en esa investigación el nombre de su proyecto es Centro de Educación Primaria Aplicación de la Pedagogía Radio Emilia al Diseño de Espacios Educativos Sensoriales en Mariscal Luciriaga en Ancash 2021 así que Amanda te dejo el espacio para que puedas compartir pantalla gracias y bueno cabe mencionar que su asesor fue el arquitecto Magister Julio Huerta Azagach así que Amanda pueden iniciar adelante buenas tardes con todos se ve mi pantalla si dale solo modo presentación para que se vaya se vea completo ahí se logra ver si adelante bueno buenas tardes con todos mi compañera no no va a poder exponer conmigo por el tema de que se encuentra en provincia justamente ella vive en el lugar donde hemos hecho la intervención y se encuentra trabajando ahí entonces como no hay muy buena señal no va a poder estar presente en la sustentación bueno nuestro como ya lo mencionó nuestro centro de aprendizaje sensorial fue concebido en base a la aplicación de los criterios de la pedagogía de Emilia ¿no? ¿por qué nos basamos en hacer un centro de aprendizaje sensorial? porque analizando la problemática del Perú nos damos cuenta que las construcciones actualmente de las escuelas son construcciones típicas ¿no? que no consideran el tema de los materiales ¿no? pese a que sea por ejemplo la sierra presente un clima lluvioso frío la costa los climas templados y la selva muy lluvioso y cálido no consideran ninguno de estos climas al momento de hacer el diseño de una escuela ¿no? es por eso que nuestra zona de intervención es la parte de sierra que según el IP es la zona más afectada del Perú ¿no? en esta zona hemos analizado específicamente en la provincia de Mariscal de Suriaga hemos analizado los cuatro distritos ¿no? teniendo en consideración un poco más a la capital que es el distrito de Piscobamba ¿no? que es donde se encuentra situada específicamente nuestro proyecto en esta en la capital encontramos la escuela César y Búsqueda Durán que esta escuela se encuentra ubicada en el terreno que hemos elegido actualmente cuenta con un proyecto de renovación es por eso que cae como se dice en términos más coloquiales cae a pelo nuestro proyecto ¿no? entonces analizando esta escuela por los cuatro instrumentos que hemos utilizado nos damos cuenta que es una escuela tradicional ¿no? tiene un muro perimetral que no es permeable su vía principal es angosta y por ahí transitan carros de carga pesada ¿no? lo cual dificulta el acceso de los niños a su escuela es por eso que optamos por utilizar la pedagogía Reggio Emilia la cual se inició esta pedagogía se inició en el norte de Italia ¿no? con un conjunto de madres preocupadas por mejorar el contexto social para sus hijos ¿no? ya que esta ciudad fue duramente golpeada después de la segunda guerra mundial ¿no? el impulsor de esta pedagogía es Loris Malaguchi ¿no? el cual hizo conocida esta pedagogía esta pedagogía tiene como objetivo la estimulación y el desarrollo de los sentidos ¿no? a través del espacio es decir el espacio es el tercer educador ¿no? para esto se logra esto se logra a través de los cinco paisajes que viene a estar relacionado con los cinco sentidos y nosotros hemos identificado los criterios para dividirlos en ocho dimensiones ¿no? esa viene a ser nuestra matriz tenemos la variable independiente que son los criterios de la pedagogía Reggio Emilia y la variable dependiente que son los espacios educativos sensoriales ¿no? los cuales más adelante vamos a ver que han sido aplicados a nuestro proyecto nuestra justificación es básicamente que nosotros queremos lograr unir la pedagogía con la arquitectura ¿no? y cómo logramos hacer eso pues haciendo partícipes a los maestros a los niños y a los padres ¿no? y cuando hacemos esto nosotros logramos pasar de un ambiente tradicional a un ambiente que tenga relación con su espacio ¿no? ya que esto se logra a través tanto de tener en cuenta los criterios de diseño arquitectónico como las normas y los criterios de la pedagogía Reggio Emilia ¿no? nuestro marco teórico está basado en cuatro puntos importantes siendo como el más representativo el tema del autor de Ivani Payasma el cual habla acerca de la experiencia arquitectónica a través de los sentidos ¿no? y ya como segundo y tercer y cuarto punto ya tenemos hemos hecho uso acerca de la norma ¿no? guía y servicios educativos también hemos hecho uso del tema de las experiencias sociales y las habilidades ¿no? para el conocimiento de la vida ¿no? ambientes agradables y permeables y diversos a través de diferentes referentes que hemos hemos venido evaluando y la identidad cultural que bueno en nuestro caso es muy importante ¿no? en cuanto a nuestra metodología hemos analizado como ya les mencioné cuatro instituciones de los diferentes distritos de esta provincia hemos utilizado cuatro instrumentos empezando por la encuesta a los docentes ¿no? los cuales han respondido que no cuentan con espacios sociales ni tampoco con espacios de información ni con espacios de interacción ni de producción y mucho menos de exhibición ¿no? y en general que los espacios con los que cuentan actualmente no son espacios sensoriales en cuanto a la ficha de observación que ha sido dada por nosotras al momento de visitar las escuelas nos hemos dado cuenta de que bueno no cumplen con el tema de arte y estética no tienen relación con el espacio ambiente y pues no hay espacios sensoriales en cuanto a la ficha de referentes esto se eligió tres referentes los cuales han sido sometidos a evaluarse por todas las ocho dimensiones y hemos llegado a la conclusión de que estos referentes si cumplen si cumplen con estas ocho dimensiones ¿no? y en cuanto al test proyectivo que es como la parte más jugosa de nuestro proyecto se aplicó a los niños de primer a tercer grado ¿no? y estos niños nos han dado la respuesta en base a sus dibujos ¿no? ¿y qué les pedimos que dibujen? les pedimos que dibujen el espacio en el que ellos se sentirían conformes ¿no? se sentirían en confort se sentirían bien donde ellos se sienten felices ¿no? y bueno la mayoría de dibujos viene siendo el espacio exterior ¿no? que viene a ser dado por la relación espacio-ambiente en cuanto a la propuesta arquitectónica el terreno elegido fue el terreno tres que como les menciono tiene ahorita el colegio César y Busquisa Durán el cual no cumple con la norma técnica mínima para poder estar funcionando y que ya cuenta con un proyecto de renovación ¿no? este se encuentra rodeado por árboles de eucalipto ¿no? el cual estimula el tema del olfato ¿no? por pastizales área verde natural y área verde agrícola en cuanto a nuestro concepto se basó en dos puntos importantes que viene a ser la identidad educativa regiana que hemos mezclado el tema de la cultura chavín con la pedagogía y además nos hemos basado en adaptarse al lugar en cuanto a la cultura chavín hemos respetado o hemos seguido el tema de la textilería ¿no? en cuanto a su forma para el uso de las celosías de madera en cuanto al santuario de chavín hemos utilizado su forma ortogonal y la materialidad que viene siendo piedra en la cerámica de chavín hemos extraído el tema del color y en las esculturas de chavín las formas al ubicar los paneles solares en el techo en cuanto a la propuesta urbana macro hemos considerado cuatro puntos importantes en el primero el parque bioguerto ¿no? que está justo al frente del proyecto en el segundo la vivienda agrícola la cual está en la parte lateral ¿no? ¿para qué? porque los niños actualmente vienen tienen los diferentes distritos ¿no? y eso les ocasiona una hora de de transcurso ¿no? del distrito hacia hacia el colegio entonces lo que queremos hacer es que las viviendas estén un poco más cerca y a la vez hemos planteado en el proyecto un una residencia estudiantil en cuanto a la tercera ruta a la tercer punto tenemos una ruta educativa ¿no? que viene con la vía soterrada ¿no? esta es una alameda la cual nos va a facilitar el acceso del peatonal y por la parte subterránea van a transitar el tema de los carros ¿no? carros que comunican los diferentes distritos en cuanto a la zonificación tenemos el nivel soterrado el primer nivel y el segundo nivel para mantener la horizontalidad es por eso que no se no se hizo uso de más pisos ¿no? en el nivel soterrado tenemos el tema del sótano tenemos el tema de los servicios ¿no? y tenemos el tema del auditorio y en el primer nivel están prácticamente casi todo el programa tenemos el zoom los talleres el comedor parte de la residencia estudiantil la loza multiusos las aulas los espacios históricos entre otros y en el segundo nivel ya tenemos la mediateca biblioteca las aulas también el comedor y la residencia estudiantil ahora lo más importante de nuestro proyecto es que hemos aplicado las dimensiones de la pedagogía a nuestro proyecto en sí empezando por la dimensión uno que viene a ser la funcionalidad el arte y la estética ¿no? esta dimensión menciona tres puntos que viene a ser el paisaje cromático el cual menciona que tiene que tener colores tenues y claros ¿no? esto hemos hecho uso en tema de las fachadas de cada uno de los volúmenes del proyecto en cuanto a la estructura al epigénesis se refiere al tema de la estructura movible ¿no? que pueden ser mamparas biombos o puertas corredices y la horizontalidad del proyecto que son volúmenes con con poca altura y que presenta espacios fluidos en cuanto a la dimensión dos tenemos la relación espacio ambiente como ya les venía mencionando el proyecto en sí en su totalidad tiene que tiene que mimetizarse y a la vez ser permeable ¿no? con su contexto su estructura es en este caso rectangular por el tema de la cultura y para que la persona se identifique ¿no? con este proyecto la transparencia se da a través de la mampara y la permeabilidad pues en espacios de transición del interior con el exterior en cuanto a los espacios sociales tenemos los espacios de identidad ¿no? estos vienen a ser por ejemplo el zoo el paisaje deportivo que viene a ser la losa el auditorio la biblioteca ¿no? y en cuanto a la dimensión cuatro que son los espacios de información son los espacios históricos aquí tenemos un mini museo ¿no? en el cual se van a exponer los trabajos de los niños en la dimensión cinco tenemos los espacios de interacción ¿no? estos son variados como por ejemplo las plazas y las aulas la entrada principal con la alameda y el parque vio huerto los espacios entre las aulas la plaza hundida y la parte trasera del zoo en cuanto a la dimensión seis que son los espacios de producción vienen a ser los atelieres estos son los espacios donde los niños producen sus trabajos ¿no? es un espacio de estos los talleres y la vista hacia los embrios que vienen a ser conformados ya o complementados por el parque vio huerto ¿no? los espacios de exhibición son aquellos espacios donde se van a exhibir los productos de los niños ¿no? estos pueden ser dentro del aula fuera del aula o fuera de la institución y ya la dimensión ocho que es la que resume todo que son los espacios sensoriales vienen a ser todos aquellos espacios que están conformando el proyecto ¿no? y que toman en cuenta los cinco sentidos empezando por el paisaje ósmico que viene a ser el olor el paisaje matérico que viene a ser el tacto ¿no? con los materiales ya sean fríos cálidos o rígidos flexibles etcétera y los el paisaje luminoso que puede ser luz artificial o natural ¿no? y el paisaje sonoro con el aislamiento acústico ¿no? que se ha utilizado debidamente en las aulas en cuanto a estrategias bioclimáticas hemos considerado el muro PEP ¿no? el muro de ladrillo PEP que este muro este ladrillo es a base de plástico ¿no? y las tejas asfácticas que vendrían a ser para el tema del techo estas tejas se han considerado debido a que son de fácil instalación ¿no? y son muy cómodas tanto para verano como para invierno en cuanto a la gestión del agua se hizo una mini petal para el tema del regadío de las áreas verdes también tenemos una mini planta de tratamiento de residuos sólidos ¿no? para de ahí obtener el tema del compost para el bioguerto y también los envases ¿no? para que puedan los niños tanto hacer su utilizarlo en los talleres como también utilizarlo para el tema de hacer los ladrillos PEP con la comunidad y la planta de biogás se utilizó por el tema del contexto ya que es una zona ganadera en cuanto al paisajismo se utilizaron árboles enredaderas y arbustos ¿no? estos son propiamente de la zona algunos de ellos son pues el tumbo la mora el membrillo la manzana la papa silvestre entre otros en cuanto al asignamiento y ventilación pues se consideraron el tema de la ubicación de la orientación ¿no? los paneles solares los patios entre las aulas entre otros y para concluir nuestro centro de aprendizaje sensorial se logró involucrando a los usuarios y a su contexto ¿no? y esto se hace a partir de un método de acción participativa ¿no? que se tuvo con los niños padres y maestros y a la vez se utilizó los criterios de la pedagogía Radio Emilia y se hizo uso de la norma técnica también utilizamos aquí el tema de los referentes y consideramos el contexto y su cultura y esto nos dio como resultado el proyecto educativo sensorial el cual responde a las diversas necesidades del usuario y su contexto gracias Muchísimas gracias Amanda y bueno le agradecemos esta es nuestra última presentación igual en el chat nos están indicando qué pasó con Leslie Leslie Castillo Leslie por tema de laboral no puede estar el día de hoy con nosotros así que a ella he coordinado con ella así que ella se está presentando el día 20 perdón el día 15 así que ella sería la que inicie las presentaciones el día el día martes 15 no no jueves 15 perdón jueves 15 así que por ahí hemos estado comentando así que junto con otras facultades ella va a estar iniciando el evento así que agradezco a todos en verdad su presentación el día de hoy en verdad es importante tener a cada facultad como parte del CAF Regional Lima así que saben que en todos nuestros aniversarios tratamos de que los recién egresados o ya bachilleres ya arquitectos ¿no? este que formen parte de esto de este tipo de eventos así que agradecemos a todos los espectadores continúen por favor conectándose con estas actividades el día lunes tenemos unas conferencias internacionales iniciamos con otro tipo de eventos así que pedimos que todos estén al tanto de las redes sociales así que nada agradecerles no sé si están conectados todavía y pueden encender sus camaritas para hacer una toma de fotos igual estaremos publicando estas fotografías en nuestras redes sociales así que es importante que aparezcan ustedes como protagonistas el día de hoy así que por favor no sé si está Helen Kelly Milagros John Adriana por ahí igual vuelvo a agradecer su tiempo sé que es un horario un poco complicado pero bueno es parte de nuestras actividades así que no sé si está Kelly Helen Milagros para hacer una toma de fotos por favor creo que no están conectados así que avanzamos con los que estamos ahorita a ver a la voz de tres les voy a indicar uno dos tres listo chicos entonces esto sería eso sería todo por hoy así que muchísimas gracias igual estamos coordinando por interno con cada uno de ustedes y nada muchísimas gracias a todos muy buenas tardes gracias Gracias por ver el video.